Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que es charleando. Ya ven que estamos muy activos últimamente. Espero que les hayan gustado los episodios que hemos estado estrenando. Y si no les gustaron, pues yo sé qué pedo en ustedes, güey, porque están buenísimos. Ahora, si no los has visto y llegaste aquí porque eres muy fan de mi compadre y estás aquí, te agradezco bastante. Pero échate una vueltecita para que cheques a los demás que están neta muy buenos. Pues hoy nos encontramos en Santiago, Nuevo León, un municipio bien bonito. Aquí en Monterrey yo creo que es lo más que más presumimos, ¿verdad? Porque no quiero ser ofensivo en los demás municipios, pero de verdad, aquí es donde está todo lo mejorcito. De todo a todo, comida, fiesta, diversión, paseo, fin de semana. Comediante. ¡Comediante! ¡Ah, hay dos! ¡Mi Mike Salazar! Muchas gracias, Charly. Qué gusto saludarte. Tenemos, hemos tenido el gusto, bueno, he tenido el gusto de saludarte en estos días pasados. Sí. En el programa, excelente programa que tuvimos. Y gracias por invitarnos. La verdad es que cuando anunciaste el flyer, me dio gusto que la gente lo tomó bien. ¡Oye, qué bárbaro, va a estar bueno! Sí, con Rogero Ramos, Marisol, que la pusieron ahí a hacer algunas posiciones del Kamasutra. Se te hizo viral. Sí, se fue viralito ese clip. 35 mil compartidas. Compartidas y 350 mil likes. Ya las quisiera yo las 35 mil de reproducciones. Ya las quisiéramos todas. En un video. Y eso es de compartidas. De compartidas, sí, le fue muy bien. Y muchas gracias también ahí por el tiempo que te diste. Y también gracias por la invitación aquí a tu contenido, hermano. No, hombre, muchas gracias. La verdad es que ya tenía muchas ganas de invitarte. Empecé charleando sin meter primero comediantes. No charlas tú solo. Pero primero con gente que no era comediante. Ah, ok, ok. Jessica de Luna, que da el pronóstico del tiempo en multimedios. Elías Medina, compositor. Fernando Lozano, conductor. Por ahí estuvo... No me acuerdo, que era la primera temporada. Qué vergüenza, güey. ¿Quién estaría, Andrés? ¿No te acuerdas? Los primeros cuatro. ¿Tú fuiste conmigo a grabar allá? No, fue Kevin y Valero. Valero. Bueno, pues principalmente fueron estos tres. Hubo otro, grabé cuatro esa vez. ¿Con Gus Grin no has grabado este? No, fíjate. Y tengo planeado grabarlo. Nada más que viene con... Agenda bien llena este cabrón. Tendría que ir a su ciudad y así. Exacto. Oye, pero la verdad es que luego ya empecé a meter comedia. La gente lo pide. En un principio, pues todavía era pandemia. Entonces, los comediantes andaban yendo de programa en programa y dije, pues no le veo tanto a repetir. Déjame, le busco por otro lado. Claro. Ahorita creo que es el tiempo perfecto. Ya pasó eso de la pandemia. Ya estamos activaditos de nuevo. Oye, compadre, yo en este programa siempre pregunto cosas de la vida. Sí, señor. Lo que tú guste es preguntarme. Y bueno, fíjate, tú te has distinguido, compadre, por siempre innovar. Y también porque cada cosa nueva que sale, tú luego, luego la traes. Y así fue el COVID. Y así fue el COVID. Salió el COVID y el primero en tenerlo fue Mike Salazar. Punta de lánzala. Ni un comediante le había dado y Mike fue el primero. Dijo, pues yo. Su madre, güey. ¿Cómo le hiciste, compadre, para tenerlo antes que nadie? Una experiencia muy, este, pues, ay, ¿qué te puedo decir, güey? No muy grata, más bien. No, te tupieron. Sí, muy cabrón. Mira, yo andaba, tuve la fortuna de andar de gira por Estados Unidos en aquel entonces. Y muchos de los casos estaban en, este, en Colorado, güey. Entonces, había raza de Denver. O más bien, los casos estaban disparándose en Denver y en Bale. Andaba la raza allá como que esquiando y se chingaba, madre, así, así. No sé si te acuerdas de un empresario que fue el primeritito. Que las hijas. Sí, que las hijas. No, viviendo con un, este, infectado de COVID. Puta madre. Este. Como si fuera algo así de burla. Exacto, güey. Exacto. Entonces, yo acababa de llegar por aquellas ciudades y me empecé a sentir mal. Empezamos a escuchar las noticias, güey, que empezaban a tupir y a tupir de que pandemia, coronavirus, este, el COVID-19 y que esto y lo otro. Y, de repente, uno no piensa que, güey, no es cierto, no se va a hacer a nivel mundial, güey. Que nunca lo habíamos vivido. Nunca, nadie, vivo, el que esté vivo, en este momento, nunca habíamos vivido una mamá así. No. Cuánto, no me acuerdo hace cuántos pinches años de la última pandemia, pero ni de pedo. Entonces, güey, es como cuando vas en un carro y no te pones el cinturón. A mí no me pasa nada, güey. A mí no me pasa, a mí no me pasa. O sea, pues, yo creo que nos incluimos muchos de que esto no va a pasar, güey, no nos va a pasar. Sí, güey, claro. No nos va a pasar. Pues, de repente, güey, me empiezo a sentir mal y la chingada, este, prueba, hasta el tronco. Y, la verdad, me dio mucha incertidumbre, güey, pues, si había raza que... Y deja tú, güey, que mencionas pruebas. Las primeras pruebas, no sabían ni cómo sacarla de que estabas positivo, güey. Exacto. O sea, porque era tan nuevo que los laboratorios decían, bueno, pues, vienes malo y tus síntomas son de esto. Pues, a lo mejor sí es. Sí, exacto. O sea, no sabían ni los laboratorios, ni los doctores. Nadie sabía, güey, mucho menos uno, güey. Mucho menos nosotros, güey. Estábamos con mucha incertidumbre, güey. Mucha, quizás, desinformación también. Mucha raza empezaba a decir, oye, traes COVID, te vas a morir. Traes COVID, te vas a morir, te vas a morir. Entonces, un pedote, güey. Y luego yo pienso, güey, lo hago público. No, no, lo hago público. No, sí. No, pero sí se va a dar cuenta la raza, güey. Aunque no digas, se va a dar cuenta y la chingada. Es más, güey, no sé si te lo comenté a ti o en alguna plática. Había gente que ya sabía antes que yo, güey. No, güey, yo no supe eso. Había gente que ya sabía que yo tenía COVID o al menos que había salido positivo antes que yo. Cabrón, ahorita mencionabas, estamos en Santiago, es un pueblo chico, somos 50 mil habitantes. Entonces, la mayoría nos conocemos aquí, güey. Si no es por el nombre, es por el apellido, es por tu papá, es por el carro que traías. Es porque, este, ah, tú eres novio o novia de aquel. Ahora se lo anda con... ¿Sí me explico? Sí, todo se sabe. Todo se sabe, güey. Con que le hayas platicado a tu mamá y tu mamá en mucha confianza. Sí. Se fue, güey. Y además se le platica a su mejor amiga, esa mejor amiga tiene otra mejor amiga y hace un reverendo de desmayo, güey. Mike, actúanos, ¿cómo sería una mejor amiga dando el chisme a otras? ¿Cómo sería? Tú actúas muy chido como a las mujeres, güey. Oye, imagínate, pero que mi mamá o que... Sí, que tu mamá ya le dijo, y la amiga, ¿cómo ocurrió el chisme? En el WhatsApp, en la llamada, ¿cómo lo ocurrió? Sí, no, yo creo que, este, llegarían a preguntarle a mi mamá. Ah, sí. Y que le dijeran, ¿cómo estás, Adriana? Muy bien, ¿y tú? Porque mi mamá vende oro. Hombre, vengo a ver que, a ver si tienes una cadenita o algo, este, ahí para que me venda. Y que mi mamá, si tienes un chingo de... Y me preguntar y me quedaste bebiendo, una esclavita, es un chingo. No, hombre, la verdad, vengo a preguntarte porque mi hija trabaja ahí en el centro de salud. Y hay un rumor ahí que Miguel Ángel Salazar González es tu hijo, ¿verdad? Y que voltean a ver, así voltean a ver, supuestamente que para que no se entere nadie, ¿no? Sí, güey, digo que... Voltean a ver, pero güey, se va a ir a la otra casa y le va a decir, pero voltea a ver. Sí, güey, o sea, bien discreto. Sí, bien discreto. Y ahorita va a reventar la noticia. Salió positivo a COVID. Es de Buenafuente. No te pongas, no te altere ni mucho menos, pero ten mucho cuidado y no vayas a verlo. Así es. Gracias, mío. Diciéndole a mi mamá es que no vayas a verlo. Y si puedes, quémalo cuando lo veas. Oye, güey, así había comentarios, güey. No, güey. Quémenlo vivo, güey. O sea, en el Facebook y la chingada, no, quémenlo vivo este cabrón para que se acabe la infección. Y luego decía la raza, este, hay que tener cuidado por las calles que pasó porque por ahí dejó el virus, decía la raza, güey. Es que era tanto la ignorancia, la psicosis, que sacó lo peor de muchas personas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, veía que Julián decía que, no, no, no sé quién fue, güey. Que le cerraban las puertas, güey, así de que no, no se puede. Bueno, en los mismos laboratorios no te querían atender, güey. Y tú, güey, pues vengo a checarme, cara. No, es que no tenemos COVID ahorita. Tú eres un laboratorio. No, aquí no tenemos COVID. Era una psicosis horrible, güey. Horrible, güey. Déjame decirte algo que nos pasó bien, cabrón, güey. Que yo creo que ya es tiempo de decirlo. Íbamos hacia la Sierra de Santiago. Nosotros tenemos unas cabañas allá. Cuando yo, me dan el resultado de negativo del COVID, le dije a mi esposa, ¿sabes qué, güey? Vamos a preparar a los niños, ropita. Y nos vamos y nos desconectamos de una semana de perdida. Ya no quiero saber nada yo de las pinches redes, ni mensajes, ni nada, güey. Bueno, pues los habitantes de las comunidades allá de la sierra se pusieron de acuerdo para que los habitantes de Santiago no subieran. De cierta manera, había como una razón de que, oye, pues acá nos aislamos nosotros. Entonces, no vengan a hospedarse. O más bien, los que tienen rentas de cabañas, pues dejen de rentarlas porque nos van a mandar a gente que no sabemos dónde anduvo y la chingando tal. De cierta manera, tenían algo de razón. Pero sí teníamos autorización de pasar los que tuviéramos una propiedad allá. Había un retén. ¿Has de cuenta Estados Unidos, carnal? O sea, era un puente para viajar así al extranjero, ¿no? Total, Willy, mi esposa, no, hombre, vámonos. Oye, pero está el retén ahí que tiene. Nosotros tenemos un comprobante de domicilio que tenemos una propiedad allá. Está bueno, íbamos pasando y de repente uno de los oficiales o de los policías. ¿A dónde va? Entonces voy aquí a la ciudad. ¿Usted es el Max Alazar, va? Sí. ¿Usted no puede pasar? Ah, usted, la chinga, ¿por qué no? Hay órdenes de que usted no puede pasar. Ah, cabrón. Y luego, ¿quién eres tú para no dejarme pasar a mi propiedad, güey? No, no, pues es que por el pedo que trae, la chinga. Ah, la madre, o sea, la raza ya, obviamente, pues eran muy identificables, soy muy identificable, no me refiero a que, ah, es el Max, pero pues yo lo hice público, cabrón, ¿me explico? Ajá, y estabas aquí en el pueblo, en la zona. Y estaba aquí en el pueblo, pero yo decía, oye, güey, pues mira, total, hago una llamada yo, no que me quiera importante ni mucho menos, pero digo, oye, este, tengo un amigo que, pues está en la política, pues, y le digo, oye, carnal, no, nunca lo molesto, oye, güey, choqué, hazme el paro, no, señor, o sea, yo no, yo creo que soy de las personas de que, oye, güey, lo que se te ofrezca, estamos aquí en Presidencia Municipal, ah, ok, oye, una multa, güey, quítamela, no, señor, si la cagué, la tengo que pagar, oye, ¿sabes qué, güey? Hay un trámite que no me lo han, oye, me lo podría revisar, ah, sí, güey, aquí está, perfecto, o sea, está el proceso de algún trámite o así, o sea, no soy cagalero, no uso ese tipo de cosas como, si hay una injusticia, oye, güey, ¿sabes qué, güey? Este, le chocaron a mi esposa, güey, y el vato no, y el oficial se le está poniendo, carnal, échame la mano, güey, pero no meramente para yo, este, abusar de ese rol. Sí, que ábreme las puertas de esto, déjame pasar acá. Exacto, para nada. Voy a amanecerle en una fiesta y no quiero que me moleste. Para nada, absolutamente nada. Total, la llamaba, güey, así, así, mira, güey, este, pues, es que la raza, pues, ya sabe, ya está asustada, y esto, el otro, pues, nada más te encargo que no salgas de tu cabaña, güey. No, güey, no tengo planes, aparte de que no voy ni saludo a nada, no es como que, hey, ya llegué, aquí estoy, ¿cómo están? Y que salude, que la chinga. Total, güey, este, ya llegamos allá a la cabaña, pues, se acercan dos habitantes de ahí y nos corren, güey. No mames. Nos corrieron, la chinga, mi esposa, bufando, güey, así del coraje, yo también, güey, diciendo, cabrón, ¿cómo me vas a sacar de una propiedad mía? Ahora, yo le decía a la raza, principalmente, a los dos vatos que le acercaron, ¿por qué vienes a acercarte conmigo, güey? Si al menos ya me identificas o sabes que lo traigo o que lo traía, porque yo soy el que menos se debería dar miedo, güey, porque al menos ya sabes, pero si viene otra raza que no los conoces, que viene un güey a rentarte una cabaña, viene y si lo abrazas y no sabes de dónde vienes y viene de viajar, la chinga, loco, total. Con una experiencia, Charlie, horrible, güey. Subimos discriminación horrible, mis hermanos, güey, por el hecho de ser mis hermanos, mi mamá, mi mamá, su negocio vende joyería o vende bisutería y todo ese rollo, y ella cobra en cada casa, o sea, no tiene un establecimiento, su trabajo es, le cerraban las puertas así en las narices, güey, o la nariz, en la jeta. Y digo yo, puta madre, güey, o sea, bien lo decías ahorita, sacó el cobre de un chingo de raza, güey, y te diste un chingo de cuenta de gente que era real y gente que nada más estaba por estar por cierto interés o a la chingada. Pero, güey, no, hombre, horrible. Ahorita lo veo como de risa, pero, güey, fueron momentos muy culeros, güey. No, ahorita que me dices que dos habitantes se acercaban a tu cabaña a pedirte que te fueras, me imagino que te fuiste. Porque dijiste, güey, ven con los niños, güey. Ven con los niños, no sé qué de repente vengan, puedan hacer. Como pasan en las películas, güey, no estaba lejos de que venían con una antorcha así de chingada, que te salgas o te sacamos a la chingada. Exacto, exactamente. No, mames, güey, o sea, eso se acerca o se parece como si te fueran a levantar, güey, o te fueran a hacer una maldad, güey. Sí, porque te sentías vulnerable, güey. Oye, decía yo, vamos a estar dormidos aquí, y luego de repente que vengan y toquen la puerta o que avienten una pincha antorcha, como dices tú, güey. Sí. Luego pinches cabañas, güey, los pinos ahí, que esas madres se ponen caliente una piedra y prenden el pino. O sea, son súper flamables o inflamables, no sé cómo se diga. Pero no, la neta, estuvo cabrón. Pero mira, ahorita estamos relax, nos alejamos de raza que teníamos que alejarnos o que la pandemia nos hizo que nos alejáramos y pues nos fuimos desintoxicando. Sí, qué bueno, carnal, digo, que todo salió adelante. La verdad es que yo sí me acuerdo cuando te dio COVID, también pensaban que era mentira, que a ti te habían pagado para que tú te hicieras pasar por enfermo y que el gobierno pudiera tener más credibilidad de que nos quieren hacer pendejos. Y el Mike se vendió. Y entonces yo decía, no mames, la gente. O sea, unos creen, unos no creen, unos dicen que te vendiste, otros dicen que vas a infectar a todo el mundo. Exacto, güey. O sea, qué contrastes de pensamientos, ¿no? De que uno es que, por pedo, le pusieron ceros al número, güey. Sí, güey. No, le pagaron y la raza se la creía. No, te dieron un millón. Y yo decía, ojalá, cabrón, porque no sabemos cuánto vamos a estar parados si nosotros vivimos de este pedo. Y luego todavía me habla, en su entonces, el secretario de salud, güey, a la rueda de prensa que se hacía diariamente. Ah, ¿cómo no, güey? Sí, güey. O sea, fui a la cuarta vez que me habló. O más bien, a la cuarta vez porque ya me habló él directamente. Oye, te hablamos de parte del secretario de salud. Ven, claro que no, güey, pues si no me dejan en paz. Suponen que me pagó el gobierno para yo, como si andaban buscando influencers, ¿no? Así como, güey, vaya a una campaña para el COVID, y ten un millón hasta como que tienes COVID y la chingada. A la cuarta me habla directamente el secretario de salud. Quiero que vengas. Yo sé que tu caso es real y que le cuentes a la gente. Y después de ese rollo, más bien, después de que él me habla, yo había donado cuatro veces plasma, güey. Entonces digo, cabrón, pues para toda esa raza que me estuvo tirando, este es el momento de una cachetada con guante blanco. No fui a decirles, venga, matos, ¿no saben qué raza? Tuve la oportunidad de que al menos hubiera tres tratamientos por cada sesión que yo me sacaba. 12 personas pudieron ser atendidas. Exactamente, carnal. O sea, eran 600 mililitros de plasma. Ahora, muchos me decían, lo van a vender. ¿Qué? Y que cuantos te dieron por el plasma. A ver, raza. A mí no me dieron nada y la conciencia está tranquila. Sí, es como cuando le das 100 pesos a un güey que anda en la calle. Los voy a hacer para la droga. Cabrón, yo le di para la comida, güey. Y ese es mi acto de bondad. Si el vato se lo metió en la droga, en una chévere, pues es muy su pedo. Pero, repito, mi conciencia está tranquila. Y eso lo tuve que hacer ahora sí como que ya planeado. Sí, voy a ir. Claro que voy a ir ahora sí a decirle a la raza que tuve la oportunidad y el honor de poder darles tratamiento a 12 personas y muy probablemente, bueno, estaba yo en constante comunicación con una doctora que era la que se encargaba. Oye, está intubado Juan Pérez en tal parte. Aquí tengo 200 mililitros de plasma. Mándaselos. Bueno, al día siguiente o después de dos días de que yo haya donado plasma, dijo, este va directo para un paciente que está en tal hospital público, o sea, ni siquiera de los privados ni nada. Este, te mantengo al tanto. Dos días después lo desintubaron, güey. O lo, sí, sí, sí. O sea, sí, sí. O sea, le quitaron los tubos. Sí, o sea, ese empujoncito llegó a justo tiempo para hacerle el paro a alguien. Exactamente. No, ahí la gente para darles, para que te creyeran que si era verídico el COVID, te tuvieron que haber internado y estar bien malo y decir, ah, no, si hiciera, porque no bastaba con tu palabra, güey. Sí, exacto. La raza decía, ¿y por qué no estás, por qué respiras bien? Sí. ¿Y por qué esto? Y el otro, le digo, o sea, entonces, tenía que actuar yo, así, oigan, aquí estoy, no. Había muchas razas, desgraciadamente, que sí hablaba así, güey. Chavana, güey. La chavana le fue muy mal. Hizo un video de que, amigo, así, no sé qué, yo dije, se los amó, y ese viejo, y luego soplaba lo de las bolitas. Sí, estaba haciendo ejercicios, exactamente. Y no levantaba nada a las bolitas. Yo dije, exacto. Aquí, afortunadamente, pues, gracias a Dios estoy sano, no fumo y no quiero, no quiere decir, digo, porque había raza que no fumaba y le pegaba más fuerte. Quizá todos los organismos y todos los sistemas inmunológicos son diferentes y actuamos diferente. a lo mejor a ti, oye, te da una gripa y te tumba. Sí. Y a mí me da una gripa y con madre, pero luego a ti no te duele la cabeza, a mí me duele un putazo la cabeza por cierta cosa. Pero sí, la raza quería ver sangre, güey, para poder creer, así, como que, que no pudiera respirar y la chingada. No, hombre, un desmadre, pero, la neta, ahorita, pues, en retrospectiva, ah, qué chido, güey, porque me di cuenta de un chorro de cosas. Sí, digo, las cosas sucedieron, no las podemos cambiar, y lo único que podemos es sacarle algo de ventaja o positivo, aunque parezca que no lo tiene. Oye, compadre, aquí en Santiago, Nuevo León, compadre, tú creciste, naciste y todo. Sí, señor. Bueno, nací en Monterrey, porque no hay hospital aquí. Ah, ok. Pero 53 días en Monterrey y fui tres días régimen. Sí, pues, es que sí, de hecho, la mayoría de la gente nace allá, salvo casos así muy contados, este, y, bueno, pero el orgullo está aquí en Santiago. Sí, la neta que estamos bien arraigados aquí, Charlie, aquí tienes tu casa. Gracias, compadre. Mis papás, este, de aquí de Santiago, aunque tengo ascendencia sinaloense. Achis, cuéntame eso. Mi abuela de los Mochi, Sinaloa, y ahorita estamos viendo aquí atrás la presa Rodrigo Gómez y mi bisabuelo fue de los constructores de la presa. Precisamente, mi abuelo viene con su hija, o sea, hace mi abuela 15 años, mi abuelo, este, la conoce aquí y se la roba, ya ves que se usaba y se estilaban aquellos entonces. Entonces, mi abuela de Sinaloa se queda aquí y aquí es donde nace ahora sí que toda la descendencia de mis abuelos y tengo el orgullo, te puedo decir, de hacer mi patrimonio y mi familia en este pueblo tan bonito. No es cebollazo ni mucho menos, pero la neta es un pueblo muy, muy chido. Tenemos buenas atracciones a la madre, güey. Pásale alcalde, por favor. Mira, la presa a la boca. Ahorita no nos de las próximas obras que vas a realizar en tu... Sí, ¿verdad? No, ¿qué es lo que tú sugieres? Porque mira, nosotros conocemos la presa y la cola de caballo. Ok. ¿Qué más se puede hacer, compadre? Este, pues, la presa. Pero así es, más despacito. Sí, más despacio. La presa. La presa y luego ya la cola de caballo, pero ya después sí. No, no es cierto. Mira, está la cola de los murciélagos, este, está bien chido el espectáculo que después de la, por decir, cuando está ya el atardecer, este, se ven las nubes así de millones y millones de murciélagos que salen, este, a esa hora. Pero nunca has visto eso, güey. No, nunca lo he visto. A la madre. Sé que hay una, una así en donde, en Sinaloa, creo, que hay, que un camino donde a estas horas, seis de la tarde, no sé, salen, pero así millones y millones y millones, es un espectáculo. Son unas nubes chingonas, ¿no? De murciélagos. No sabía que aquí también. Así es, este, es una calle que va de aquel lado de la presa de la boca hacia allá y lo voy a hacer. Yo nada más he pasado, me he bajado, he ido a fajar, hoy he orinado. A fajar, yo creo que eso era lo, lo atractivo, las nubes de murciélagos. Sí. Pero este murciélagos, no. Oye, güey, y qué más, tenemos una hermosísima sierra, güey, están muy padres los, también las vistas que tenemos de la, de la sierra. Muchas personas se van a acampar, muchas otras se van a las, a las cabañas y tenemos también una, ¿cómo se le llama esto? Es como una aventura, aventura extrema que se llama matacanes o hidrofobia. Ah, yo he escuchado ese pedo, güey. Tú has ido. Sí, he ido, he ido en varias ocasiones y la neta, compadre, ojalá que un día, un día vayas, te sientes en otro país, o sea, ya ves que de repente, Noruega, y un pinche paisaje que a la chingada que dices, puta, güey, ¿cuándo lo vamos a ver? Sí. Ese tipo de paisajes, este, no los ves todos los días, me explico, están muy, muy chidos y vas con tu casco, vas con tu chaleco, vas con un guía, este, y son recorridos de siete horas. Eso te iba a preguntar, compadre, ya aprovechando, abusando tu amabilidad, ¿a qué hora comenzaste ese recorrido? Más sacanes. Mira, nosotros éramos muy austeros, güey, nosotros lo hacíamos de salmón, haz de cuenta, me refiero a salmón a que íbamos en contra de la corriente, ah, ok, este, y lo hacíamos con un tío, que le encanta ese pedo, no era experto, ni mucho menos, pero era muy aventado y sí nos ayudaba un chingo, porque a veces, eh, güey, está yendo, la pinche cascada, la corriente, y te agarraba, y la chingada, y luego te ayudaba a subir ciertas cascadas, y luego una vez hizo una escalera de palo de escoba, güey, con mecates, entonces para subir ciertas cascadas. Como las de los helicópteros. Exacto, güey, pero él la hizo, y me acuerdo que la hacía un día antes de irnos. A las seis de la mañana arrancábamos, llegábamos a las siete, siete y algo de la mañana, comíamos algo bien comiditos, nos preparábamos con las, este, provisiones de chocolate, güey, plátano, en una bolsa, porque obviamente, o sea, en una bolsa bien cerrada, como la de Ziploc, pero en ese entonces no llevábamos de Ziploc, o nunca nos tocó llevar así, entonces el chocolatito era, güey, medio camino, órale, güey, el pin chocolate, no era, traigo tacos, traigo un lonche, no señor, tenías que ir concentrado en otro pedo. Entonces llegábamos a cierto punto, desde que le dábamos cuatro horas hacia arriba, y las mismas cuatro horas hacia abajo, pero, de repente nos topábamos raza que venían con su chaleco, su casco, sus fiches tenis, para, específicamente para ese tipo de aventura extrema o de deporte, y la raza nos decía, ¿a dónde van? ¿Vamos para arriba, güey? Chinga, pues que hay una pinche cascada que mide nueve metros, güey, ¿cómo la van a subir? Ah, pues aquí estamos en una escalera, o sea, se sorprendía la raza de que ellos venían brincando y brincando y brincando y nosotros íbamos para arriba. Escalando. Sí, güey, escalando. Claro que terminabas, güey, o sea, llegabas ahí al campamento, al día siguiente a tu casa, no mames, ¿has de cuenta que te había pasado un pinche avión y un camión y un tren y todos juntos, güey, por arriba? Pero, y luego todos raspados y la chingada, pero, güey, lo hacías, o sea, en ese momento no te dabas cuenta del pinche cansancio, No, era la meta, te hay que llegar a la meta. Sí, güey, exacto, y luego llegábamos a un pinche ojo de agua o un charco chingón, güey, cabrón, son nueve metros de profundidad y se veía el pinche fondo de lo cristalina que está el... Y bien fría. Y bien fría, claro, por la altura, te subías a una piedra, brincabas a un pinche clavado chingón y luego te volvías a subir y la chingada, eso porque teníamos 14 años, güey, ¿no? Ajá. Y mi papá y mis tíos, güey, ya, vénganse pendejos, tenemos un chingo, nos falta un chingo para arriba, este, pero no nos cansaba, güey, o sea, bueno, sí nos cansaba, pero no nos damos cuenta, como te digo, pero la neta, es una gran opción de la raza que le gusta ese pedo y aunque no les gusta, o sea, aunque no sean como amantes, tienes que hacerlo, fue muy chido. Y te tocó cagar en el monte, güey, puta, ¿sí? Sí, claro. Mike Salazar, ¿sabes tú, un cake así de que, mano, cagando, güey, porque el pinche esfuerzo está cabrón. Sí, sí, la neta, güey, pero, o sea, ocho horas despegado de mi casa, lo que me, que sé si me ocupan, güey, se metieron a robar, güey, el niño se descalabró, güey, que si me transfiere dos mil porque estoy en calle y necesito hacer un pago, salió verga, güey, yo tengo que estar aquí en la ciudad, pero ocho horas allá, luego súmale, ¿se salieron víboras? Suta, güey, claro, güey, un chingo de víboras, de cascabel y de las cementas coralillo, pero, güey, era parte de la aventura, güey, claro que, te tocó algún día estar así muy cerca de una víbora, iba a pisar y estaba la víbora, o no, sí había manera de verlas antes. Sí, o sea, las veredas generalmente o las brechas, sí eran como amplias, estaban como bien marcaditas, sí, cuando, cuando de repente había una brechecita así, pues angosta, sí teníamos que ir con mucho, con mucho cuidado, a veces tenías como ciertas estrategias, por decir, cuando ibas caminando, en los tenis te ponías ajo, güey, ah, ok, te embarrabas ajo, o sí, sí hacías un diente de ajo, te lo embarrabas en las manos, y así, güey, para, porque supuestamente las víboras de cascabel, sí, los espanta el ajo, no les gusta el, nunca había escuchado eso, cabrón, y puede ser un pinche mito de rancho, a lo mejor no sirve para pura madre, pero nosotros sentíamos como que traíamos una armadura, unas hijas de su puta madre, veías una pinche, óraleza de la verdad, tenías bien protegido, traigo ajus culera, ahora, venga, le dejaron que te mordieran, sentías que se iba a quedar aquí, y, ay no, sí, güey, traía ajus, y la, no, oye, pero, oye, bíboras y la chingada, lo que estaba chido, es que ibas nadando, güey, así entre los pinches cañones, y de repente veías una ranilla, pero rana así, color verde, florecente, chingoncísima. Pasaba, hay una cueva, güey, que tienes que pasar nadando, que la pinche cueva te llega aquí así y no sabes cuánto es de profundidad, güey. Si vieras el puto miedo que de repente sentíamos que te decían, no, hijo, de la verde abajo. Sí, güey. Sí, en Yucatán, cuando te metes a los cenotes, güey. A los cenotes, exacto. Sientes que un mayas de los viejos te hace. Sí, güey. Sí, culero. Yo le decía a mí, papá, qué miedo, que le chingan, no, hijo, por lo frío del agua, aquí no puede haber animales. Digo, no, si no, no tengo miedo a los animales, un pinche vato que se haya quedado ahí. Un espíritu. Sí, güey, un esto, órale, hijo de la chinga, para abajo. Pero, güey, no, la neta, son experiencias muy chidas, güey. Osos nos tocaron, güey. Este, el oso de mi tía. No, no me hizo mi tía. Precisamente cuando estaba cagando mi tía. Los quiero acompañar. Oye, referente a lo de la Cal Cake, este, era, no había pedo, güey. O sea, oye, me ando, güey, o, ¿sabes qué, güey? Pinche estómago, lo traigo. Güey, agarra monte a la chingada. O sea, al final de cuentas, es pinche nutrientes para el suelo y la chingada. Abono, abono, exacto. Una vez le dije a mi tía, tía, ¿a dónde estará bien cagar? Digo, ahí al lado de la mía. Sí, era normal ese tipo. Al lado de la mía. Oye, pero bien chido, güey. La neta, muy, muy chido. Oye, entonces, te aventaste ocho horas, te aventaste, pues, todas las inclemencias que conlleva. O sea, qué chingón, güey, güey. Fíjate que uno te ve ahora a Mike Salazar, pues, muy así, muy aviones, foros, un hotel chido. O sea, nunca se imagina uno que el Mike en el monte, güey. No, hombre, güey. Mi papá nos llevaba a piscar chile, güey. Neta. Bueno, ahí... Chile Piquín, que es adorado por las arañas, güey. Esas mamás. Chile, exactamente. Y también por las víboras de Cascabel. O sea, meramente, están ahí abajo de las ramas. Generalmente, cuando íbamos a... Cuando encontrábamos una mata de Chile Piquín, sí tenías... Sí, debías de tener un chingo de cuidado porque generalmente estaban cerca. Ahí era donde también nos embarrábamos de ajo y la chingada. Y ahí, precisamente, mi papá estuvo a punto de pisar una lluvia a Cascabel. Iba mi papá en la vereda, lidereando de punta. Entonces, íbamos nosotros caminando y de repente vemos donde mi papá... Pero así, güey, no creas que... ¡Ah, la chingada! Se regresa y se viene caminando hacia nosotros y dice, dale, 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 dale. Y yo, ¿qué pedo, güey? Me imaginé un pinche... No suena, mamá. La bruja de Bleyro. Sí, güey. No sé, qué chingado, güey. ¿Qué pedo? No, güey, es una víbora. Iba pasando por la vereda, güey. Más o menos la vereda estaba así, iba pasando. Y mi papá estuvo a punto de pisarla. Si lo hubiera pisado, se hubiera metido en un gran pedo, güey. Se regresa la pinche víbora. Y luego ya posteriormente, ya la... O sea, no la seguimos así como acámonos detrás de ella, pero más o menos seguimos como la ruta y luego fue y se enroscó así a un lugar. Y ya nos tuvimos que regresar, güey, porque nosotros íbamos chiquillos, no sé, 12 años o así. Y dijo, mira, ¿para dónde le vaya a morder una pinche víbora aquí a mi hijo? Pues vale madre. Entonces ya no nos dejaron piscar el chile. Y como son amantes, mi papá, mis tíos, mi abuelo, mi bisabuelo de hacer salsa de chiles del monte, pues qué mejor ir a piscarlo nosotros, güey, o mi papá en su momento. Y luego ya hacías una pinche salsita con chile fresco, puta, güey, para los huevitos, güey. Y cómo no, güey. Para el choricito, no, mames. O con la simple tortilla de harina con aguacate y luego salsa de chile del monte. No, mames. Sí, no, o esa salsita de chile piquín. La gente que nos está viendo, compadre, a lo mejor no sabe porque no siempre es igual en todas partes, pero se me hació a la boca. Cuando vas a un lugar de carnes aquí, chile piquín, sal en grano, limosito, aceite de oliva y ajo a lo mejor. Ajito, oreganito, de repente también tantito. Ay, Dios, no, hombre, se me hació a la chingada. Delicioso, güey. Sí, güey, no, qué chulada. Ahora la gente acostumbra a tener su matita de chile piquín ahí en el patio, güey. Exacto. Para ya no andar batallando. Exactamente. Cuando no hay, pues compras. Pero ya ir al monte está cabrón, güey. Y si sabías, este yo creo que era más que nada, o no sé si sea cierto la neta, pero mi abuelo nos decía, tú sabes, dijo, ¿cómo crecen las plantas de chile piquín? No, pues no, dijo, es la caca, o sea, vaya, la caca del pájaro trae semillas, porque cierto pájaro, no me acuerdo qué raza, come chile piquín y cuando caga trae la semilla, entonces lo mismo, se hace abono, y de ahí sale otra. Por eso están en el monte regadas las pinchas. En el monte. Eso decía mi abuelo, güey. No, si hay alguien que nos esté viendo en este momento, que digan, sí, sí, cierto, así es como nace, pero nosotros nos imaginamos ese proceso, estábamos morrillos, nos imaginamos al pinche pajarito y le decían, un cagadón así, ay, ahí van a ser una pinche plantona de chile piquín. Sí. Oye, güey, y decías, perdóname, te interrumpí de que, pues ya posteriormente que aviones y ese rollo, bueno, pues los, el hecho de empezar a salir a viajar a las diferentes ciudades y así, pues implica en algunos trayectos pues agarrar un avión o en su efecto si vamos aquí a Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, de repente, pues nos vamos por. Que los vuelos no favorecen, ¿verdad? Que los vuelos no favorecen, pero, ¿sabes qué me da un chingo de gusto, Charly? Porque mucha raza, hay mucha raza que piensa que no vivimos en Santiago. Ajá, ¿sí? O sea, y de repente me topo compas o así y, oye, güey, ¿dónde estás viviendo ahora? No sé, ¿de México? San Pedro, güey. O sí, güey, no, güey, nunca me sé, aquí vivo y la chingada. Y que me sigo frecuentando con mis amigos de la primaria, güey, de la seco y la chingada, y que no es presunción y mucho menos, pero que la raza diga, cabrón, fácilmente pudieras, o sea, no fácilmente, sino ya no... Si te lo propusieras, podrías tener otro cuadro. Y tengo otros cuadros de amigos, otros círculos de amigos y así, pero me gusta siempre recordar que mis papás se esforzaron un chingo para que no nos faltaran nuestras tres comillas en la casa. Venimos de una familia de un nivel socioeconómico, creo, medio bajo, güey, y ya cuando mis papás se juntaron, o sea, o se casaron, porque anteriormente eran de un nivel socioeconómico bajo, casi nada, ¿no? Sí. Tu papá al bañil, ¿no? Mi papá al bañil, güey, unos pinches manos de lija y unas piedras, mi abuelo, sesenta y tantos años trabajando en la obra, tiene ochenta y cuatro años, güey, hace tres años que dejó de trabajar. Entonces, yo creo que todos esos valores que te fomentan hasta inconscientemente, ¿sí me explico? O sea, el hecho de ver cómo se esforzaron mis papás, mis abuelos y la chingada, te hace siempre recordar que, pues que se viene de abajo y valorar siempre las amistades, agradecido siempre con la gente que confía y que te apoyó. Igualmente mi esposa tiene los quince años que yo tengo de dedicarme a esto, tiene los quince años conmigo. Entonces, es cuando dices, ¿qué interés puede tener? ¿Me explico? No, claro, te conocí empezando. Y tú lo sabes, Charlie, tú también tienes un chingo de trabajo, gracias a Dios. Yo sé que económicamente, este, dices, güey, estoy mejor que hace diez años, güey, estoy mejor que hace quince años. Entonces, de repente, le piensas mucho para buscar a alguien que quieras que sea tu compañera, porque no sabes por qué, güey, es el que se sube, güey, es el que, ah, le pagan cierta cantidad, entonces lo multiplican, tiene siete eventos mensuales o diez, güey, entonces si le pagan tanto a con más, entonces ya no es meramente por la persona que eres, sino por lo que puedes generar o así. Entonces, está, me siento orgulloso de eso, y eso, eso sí te pudiera presumir eso, Qué chingón, y yo he sido testigo de eso, de que eres bien humilde y sencillo, no te la voy a cromar, porque pues no es, no, no es como que un video de que, Charri, ven y croma, me voy a lanzar de candidato de alcalde a Santiago, cromeando con Charli Rodríguez. Sí, no, pero me ha tocado ver, muy sencillo, compadre, o sea, convives con la gente, con nosotros. Ah, chingada, con la gente, con nosotros, mamón, güey, si tú eres mi compañero, les das un chingo de tiempo, mamón. Sí, compadre, pero ya tú sabes que a veces de que, chavos, los dejo, yo voy de prisa y la chinga dice, ay, güey, por ejemplo, pero tú haces un programa de un Adal Ramones, güey, pues ahí, vergaso de jale, güey, te dicen, que fuiste con Adal, pues sí, güey, pero lo vi en la grabación, cuando volteé ya no estaba el vato, o sea, le iban quitando el micrófono, subiéndose a la camioneta, o sea, así, ten, 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 o sea, chingas. Oye, nosotros salíamos del programa, ¿te acuerdas cuando estabas? Ah, en la otra temporada. Sí, en la otra temporada, el Charlie, que también fue un chorro de veces, lo agradezco mucho. Ay, güey, seis de la mañana, siete de la mañana, terminamos el programa de nueve a doce, una mamada así, a la seis, siete de la mañana, chevecita, platiquita, chingona. una vez me vine súper pedo de ahí, güey, de mis últimas pedas, güey, tengo un tiempo sin tomar, ahorita me confío la michelada porque estamos aquí en Santiago, pero no, güey, de mis últimas pedas, la pasamos a busque, compadre, el Andrés. Ah, pues tomé la semana pasada, güey, pero, pues bueno, estábamos desmás. Pero no fue como esa peda. No, ni de chiste, güey, no, ni de chiste. Esa peda, no recuerdo de nada, güey. Oye, compadre, ¿tú cómo saliste para el pedo? ¿Algún día te mamaste? ¿Así te mamas? ¿O tranqui? ¿O nunca fue lo tuyo? Estoy en la edad, Charlie, donde ya analizo el pedo. O sea, ya es como que, ¿qué tengo que hacer mañana, güey? Ah, chingón, güey. Ah, puta madre, no sabes que no, 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 güey, no, porque. Ni pa' qué me prenda, Ni pa' qué, si no va a valer madre. O sea, ya preparo las borracheras por decir, oye, este día sí me puedo echar una tequilita. Hace poco estuve con Elías Medina en su casa hasta las 5 de la mañana, güey. Fuimos a cenar, este, los datos así somos, güey. Ya habíamos tomado ahí, güey, ya andábamos arregladitos, güey, compadre chingón, güey, pinche platiquetita chingona. Ajá. Yo, yo había pasado por él, voy a su casa, vente, vamos a fumar un cigarro, güey, tómate un traguito, güey. Eran las pinches, una a las 5 salí de ahí, era un cigarro y un pinche vinito, güey, me metí una botella de, de, de ron, güey, este vato se metió, no sé qué pedo, y tres cajetitas de cigarros, y la ves. Sí, muy elías. Sí, muy elías. No, 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 antes no era así, güey, o sea, antes era, una chave, ¿o qué, güey? Ah, sí, una chavecita, madre, 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 ya terminabas todo el pedo, en tu casa, el día siguiente, y no hacías nada, güey, tenías un chingo de compromisos, y no hacías nada, todo madreado, pero duraba medio día la cruda, güey, antes de los 30, güey, ahorita por eso mismo, ahorita me dura una cruda, ese día que me fui con elías, me costó tres días recuperarme, pero literales, güey, o sea, no creas que al segundo día ya andaba parado, no, güey, tres días así en la casa, güey, qué pedo, güey, no mames, así horrible, unche dolor de cabeza, unche sabor así de la boca, güey, digo, no mames, güey, tengo 33 años y ya, este, mucha raza me decía, cumple 30, puto, para que veas al rato cómo te van a pegar las pinches peditas. Sí, uno no quiere entender, yo voy a cumplir 39, 39, igual, que digo, a ver, tomo, no, mi hija, tengo que hacer esto. Exacto, tomo, mañana vuelo, volar crudo, la muerte, no, mañana hago show, no, ya no me salen los shows crudos, y si tomo, y si tomo temprano para que cortarme la cruda y que se convierta en prepeda, no, ya me conozco, no, vale, madre, güey, no, alguna vez jalaste pedo, alguna vez en tu vida, y que te haya servido, que digas, ah, pues yo podía pedo, hacer un show bien mamalón. Mira, mucha raza piensa que nos mamamos antes del, de subirnos al escenario, y para poder subirnos, así como que, ah, güey, es que necesitas tener ese valor. Ajá. Yo no lo, o sea, no necesito, no es como que, güey, no hay whisky, güey, eh, güey, consígueme un whisky o consiga una cerveza, si no, no me voy a poder subir. O sea, a veces se antoja, a veces andas medio estresado, lo que sea, y es, eh, güey, un vasito de whisky, por decir, los programas, cuando ando estresadillo, cuando voy a hacer el programa, eh, güey, un vasito de whisky, y ya, pero no es como que me subo pedo. Nunca, Charlie, nunca, nunca en mis 15 años de carrera, digo, 15, porque a los 18 empecé, pero ya empezaba a girar hace 9 años o así, este, pero nunca, nunca me subí pedo a un escenario, me he bajado, sí, pedo una vez en, 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 en cenada, hicimos 4 horas de show, güey, pero lo chido es que después de las 2 horas, es como que ya cumplí, ya cumplí, y le chingaba, eh, my show, güey, vengas horas y, eh, güey, que le chingaba, eh, que es una canción, me, me mama, a mí me, me mama cantar, güey, a lo mejor hay raza que dice, güey, venimos a, a escucharte contar chistes, bueno, pero ahí ya había pasado las 2 horas, ya era como que, güey, esto es un plus, cabrón, no es como que ya no me exijas, me quedé a la fiesta, sí, me quedé a la, a la par, güey, pero güey, como la raza ya estaba prendidita, una de Vicente, güey, uno de Alejandro, y una de este, y de Valentín, y que le chingaba, y que le firme, y que pa, y que pa, y pa, entonces, pues 2 horas, y luego una, una rolita y un chistecito, y luego la madreadita con la raza, y luego una chave, y el cabareteito, y usted, ¿qué haces? Ah, cuatro horas, güey, me puse, pero, pero chido, o sea, no me bajé así todo pendejo, puse pedo, pero, terminé el show muy bien, o sea, no, no, nada, con madre, ya, güey, nada, pero, ando bien pedo, la verdad, pero una vez en Houston, güey, ya era pandemia, vamos a Houston, a la arena, siempre hemos ido a la arena, que está poca madre, que se da la vuelta, y la chingada, es un palenque moderno, este, y me empezaron a mandar desde los 10 minutos que yo había empezado el show, y ahora, la raza paisana que está allá es muy intensa, no es que, no estoy diciendo que sean malos, no, no, son intensos, o sea, es como que, tu cariño es muy eufórico, muy eufórico, muy efusivo, muy, pinche, como pasional, así, güey, me estás trayendo un pedacito de mi México, cabrón, ¿no? Sí. Te dan dólares así, güey, una foto, sí, güey, te dan 20 dólares por la foto, no, güey, no, 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 como un chingo, es que no, güey, y luego ya se enojan porque se lo rechazas, y la chingada, bueno, el pedito se enojan porque se lo rechazas, agarra el pedo conmigo, para eso viniste, güey, eh, güey, bueno, ok, saludita raza, nada más denme chanza porque el show, como puede durar una hora y media, puedo durar tres, ¿cuánto quiere que dure? Tres horas, a huevo, pero nada más denle tranquilo, güey, porque progresivamente, una hora de 45, dos horas, güey, la raza me estaba mande y mande y mande, y hubo un trago, que no era nada más alcohol, que me, o sea, ya no pude hablar, Charly, no mames, ya no pude hablar, mi esposa, en ese entonces me acompañaba a las giras, Daniel, mi hermano, me ayudaba en el audio, y se me quedaban viendo y me decía mi esposa, ya güey, ya, o sea, ya no estás haciendo tu trabajo, ya estás. Ella te estaba analizando de que güey, yo vi cómo empezaste y cómo vas y ya, se ve muy bien. O sea, ya te estás ridiculizando tú solo, pero yo no me daba cuenta desde arriba, entonces, bueno, claro, para terminar, la zumba, no pude güey, no pude, tú, bailar la zumba, imagínate. No pude ni decirla ni bailarla, imagínate pedo, y ahora, no nada más el alcohol, ya traía otra sustancia, fue terminé en un hospital, güey. Ah, lo que te echaron. Sí, sí, sí. Esto es un tema muy importante, compadre, yo veo que mis compañeros comediantes, voy a decir, no hombre, pues no tiene nada de malo, brincodiera, zagar, pues tienen un mercado de público que los quiere mucho y les deja su bebida, a mí me da mucho miedo porque nunca falta el pinche loco sonso que te trae coraje o celos o en su peda cree que es divertido echarte un pase ahí güey o fentanilo güey o mezclar alcoholes, sí, échale este, porque como que sienten que a ver qué me dice porque voy a ser gracioso y que tengo un infarto güey. Sí, no, no lo miden, bien lo dices, a lo mejor no lo hacen con esa tanta maldad, pero lo hacen como que ah güey, como en la peda que le movías la silla al vato y se caía y se ponía un putadazo que igualmente se podía matar, ¿no? Sí, le daban la cabeza y la chinga, pero no medías ese rollo. Ajá. Acá, este, pasa mucho eso, te expones mucho a eso, me explico, pero la raza desgraciadamente no lo llegan a entender, primero te ve como mamón por no querer aceptar un shot güey, una cerveza abierta o la chingada, este, a decir güey, no, es que se está cuidando güey, puede tener razón, yo no soy, yo no le mandaría un shot alterado o lo que sea, pero hay un chingo de raza que sí, no, no lo ven, no lo ven por ese lado, pues en ese entonces pasó güey, me sacaron cargando del show, me sentí yo moralmente Charlie, como si fuera el peor en mi, en mi profesión güey, que le, que le había quedado de ver al público güey, después de haber hecho dos horas güey, prácticamente también ya había cumplido yo con, con mi show, al día siguiente sacaron nota güey, Mike Salazar le queda mal a su público de Houston, Houston güey, no mames, al día siguiente yo me fui a, a hacer show a Dallas, tenía dos funciones también llenas allá, iba derrotado güey, anímicamente derrotado, así que puta madre, no mames, chingada madre, ahora güey, es una plaza muy representativa para los comediantes, ir a Houston güey, hay un chingo de, de, de paisanos güey, como unas Las Vegas güey, es como Las Vegas, exacto güey, un chingo de regios, obviamente de raza de Tamaulipas, que abunda la raza de Tamaulipas, raza de Coahuila, le chingada, es una sucursal de esta región, en, en Houston, y aparte que la raza de Houston, también es exigente en la comedia güey, o sea, ya ves que, nos caracterizamos los regios, por ser exigentes en la comedia, hay mucha raza de otros estados comediantes, dicen güey, el público de Monterrey, a la madre, yo creo que por la calidad, no lo digo por mí, pero, la calidad que existe, y la competencia sana que existe, entre nosotros, entre los bares, porque tú sabes que, si te subes después de un Sagar, o te subías después de un Sagar en un bar, tenías que entrar, bolas, 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 y no güey, te comía la gente. Sí, y se te empezaban a ir, o no te ponían atención, o se salían a fumar, y tú, ¿cómo, cómo güey? Valí verga entonces. Sí, exactamente, entonces después de ese show, güey, dije güey, no lo vuelvo a hacer, o sea, me, yo creo que, me ataqué mucho así, a mi persona, güey, no vales madre, no vales madre, no vales madre. Y eso que no la cagaste güey. Y no la cagué con nadie, simplemente no pude terminar el show, porque me puse muy mal, este, es fecha que me da miedo ir a Houston, güey, o sea, no me da miedo, el que no pueda hacer yo mi show, que la gente si haya quedado con eso, ay, viene este pinche vato borracho, güey, ay, viene este pinche vato irresponsable, por uno, después de 15 años, que no sé cuántos shows, hemos hecho en 15 años, pero por uno, güey, o sea, tu carrera perfecta, y por uno, la raza te puede mandar a la chingada, pero no hice nada, como bien dices tú, güey, no hice nada. A mí me pasó en Reynosa, que me puse yo en pedo, y me besé con viejas en el escenario, que hasta hicieron fila para besarme, besé como con cinco. No mames, charlés. Hay videos, güey, hay videos de eso. No sé. Yo me encargaba de reportarlos, y denunciarlos, y pues no, no me pude deshacer de muchos. ¿Por qué? Lo peor, es que yo había transmitido en vivo, más pendejadas, o sea, yo también coopere, güey, para que al día siguiente me desperté, y yo, no, no mames. Ni las eliminas, ni lees lo que dices, no, ya, no quiero ni saber. Total, güey, ya dejé de tomar en los escenarios, y sobre todo, tomar antes, durante, y gancharme, ¿no? ¿Para qué? A la gente le digo que tengo azúcar, compadre, salí bien malo de azúcar, me estoy cuidando. No tengo azúcar, pero sí me estoy cuidando. Pero ya lo estás diciendo aquí en tu... Sí, pues para que se... Y también otra que me ofrecen droga, güey, porque creen que uno es drogadicto porque tienen la idea de que ciertos comediantes sí lo son, entonces todos los demás lo son, y de que, ¿qué onda, compadre? Así, enfrente de la gente, a la hora de las fotos, ¿qué onda, compadre? Y yo más siento la bolita, y yo así, y yo, no, o sea, la tiras, la guardas, se la regresa, se van a dar cuenta todos, no mames, o sea, qué problemón, güey. Qué problemón, porque te tachan, bien lo dices, te pueden tachar de que, ay, el Charly, sí se le pone. Sí, yo le di, yo le di, se la guardó, ¿verdad? Sí, exacto, güey. ¿Qué le pareció, compadre? ¿Qué tal estaba? Y tú de que, güey, la regalé, o sea, ahí mismo la dejé, o en el baño la vendé. La tiré, güey, me tocó en Tamaulipas, ese rollo me dieron ahí, o sea, sentí yo como si estuviera siendo así, sí, güey, muy mal, así, qué pedo yo, pero me agarraron así como que en curva, gracias, o sea, a lo que voy el vato, muy probablemente el vato que me la dio, no, me la atasca, hasta el tronco, ¿Qué te voy a decir? Oye, esta que mencionas esto, en los bares son bien chismosos, yo me acuerdo en un bar en Nuevo Laredo, en la Tribeca, ok, este, yo iba güey, y me ponía hasta el culo, porque se ponía bien bueno el show, el lugar bonito, nos trataban muy bien, oye, pues chingaban pedo, 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 copas y la chingada, show bonito y te ibas a dormir, o te mamabas en el hotel, pero nunca pasó a mayores, nunca me salí de cabrón o nada, pero, pues sí había manera, o sea, de que, eh, pues sí, no sé seguirle una casa, porque un cliente se porta buen pedo, y que jala en Pemex, o que en el consulado, gente bien, pero un día llego al bar, y me dicen, oye carnal, que, la semana pasada vino Navarrete güey, no güey, esto, 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 y yo, pero deja tú, hace un 15 días, y no borrego nada, esto, 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 no, y Jorge Casanova vino, y me dijo como ocho, y dije, la verga, no vuelvo a tomar en un puto bar güey, porque todo te lo dicen güey, de que se vomitó, que se cagó, que se quiso ir con putas, que le hablaron en la madrugada, para despertar al dueño, de que está acá en el putero, no trae pa' pagar, y le debe a dos putas, y le debe, hasta ahí que yo, estaba hablando de varios, no, y de que se le fue el autobús, y que sus compañeros, si se fueron, pero él no, porque estaba crudo, que le pagues una noche más de hotel, y que vayas por él, que lo lleves a comer, y que si se puede en la noche, lo lleves a Monterrey en tu camioneta, o sea, no mames, cada comediante hacía su cagadero, ya no, porque la raza, y luego le exageran, a eso, a eso voy, o sea, te pudiste haber ido con una morra, y te llevaste cinco, y luego, te tomaste tres tequilas, te tomaste diez, y te vomitaste, y luego le vomitaste una, o sea, lo empiezan a exagerar, es cuando ves una araña, que le dices, ¿cómo estaba la araña? me dijo, no, estaba así, y luego la cuentas dos, tres semanas, no, estaba así, estaba así, pincha rañona, entonces el chisme se va haciendo, y le vas acomodando, pero si tenemos que cuidarnos un chingo de ese rollo, se dan cuenta de todo, igual a mí de que, oye, y tú no vas a querer como aquel, ajá, o sea, ¿qué te pongo, güey? no, y no quieres unas morritas como aquel, ajá, sin querer, o sea, sin preguntar, güey, y luego ya te quedas tú con, no, mames, pinche, voy a decir, pinche Juancho, pinche Juancho, que mañana demandados por Juancho de Oaxaca, Juancho de Oaxaca demanda, están diciendo Juancho, y luego aparte tenía, la candidatura a una diputación, y la chingada, y la chingada, y la chingada, y la chingada, oye, güey, ahorita que mencionas eso, güey, de que tenemos que tener cuidado, porque si, muchos comediantes hacen fama, en otras ciudades, de que pues, pues si les gusta todo el pedo, la diversión, ¿no? Y te digo, y te dicen, fui a Chiapas, a un evento privado, y me dice, o el vato dice, hace como un mes, güey, tuvimos una fiesta grande, estuvo cantando aquí fulano de tal, un músico grupero, ya de mucha tradición, de mucha fama, ya viejo, y dice, o el colmón, se mete mugrero ese cabrón, y yo, ah, no, no, yo no sé, güey, no, sí, yo sí sé, aquí estaba, y se puso, y yo, no mames, y yo, no me conoce, vengo llegando, y ya me dijo el chisme, y con nombre, y todo, y todo. Ese es el pedo, güey, o sea, a quién, a quién no le dirá, güey, si a ti que no te conoce, imagínate a todos sus compas, güey, a todos sus clientes, a todo lo que sea, no, te hacen pedazos, güey, sí, güey, te hacen pedazos, sí me puedo imaginar quién es ese cabrón, pero no, no, se te quita lo de querer hacer una pendejada algún día, güey, exacto, fíjate, yo creo que hace un chingo de tiempo, los comediantes gruperos, tenían más facilidad, de hacer cualquier chingadera, digo, sí existía obviamente el chisme, y la fregada, y esto y lo otro, pero mucho de ahí no salía, para decir, fuiste a pinche San Cristóbal, de las casas, y el chisme se quedaba ahí, ¿no? Ajá. Pero ahora, güey, tú dices eso, y luego de repente, oye, compadre, este, vas a llevar a tal allá encenada, así, güey, no me vino conmigo a Cahuahaca, güey, y es así, 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 y luego de repente, pa, 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 la verdad, todo México, ya lo vas a ver por las redes, y luego te tomaron una foto, y luego pues tú, lo de los videos tuyos, hay un video mío, por ahí, este, donde estoy pedo, en Houston, güey. No mames, yo te iba a preguntar, que si en alguien no cago el palo, pues, diciendo, miren, como el potrillo, ¿verdad? Sí, exacto, güey, exacto, ¿qué dices? Si hay un video, güey, ni lo vi, o sea, nada más vi, porque me lo mandan los de redes, compadre, ya salió algo, güey, esta madre, no mames, me sentía, me daba tanta pinche cruda moral, güey, tanta pena, así, güey, no, 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 horrible, horrible, pero ahí anda el pinche video, y luego todavía, el comediante Mike Salazar, viene a Houston, a la arena, que se puso bien pedo, claro, omitieron las primeras dos horas, de excelente show, la gente lo huchó, y que les quedó muy mal, hay gente pidiendo su reembolso, y no había nada de gente pidiendo el reembolso, pero, che raza, te mandan a la chingada. ¿Te ha pasado que algún periodista, de alguna parte del país, se te ensañe, y todo el pedo sea que quiere un pago? No, güey, no, conmigo, conmigo no, fíjate que, porque acabo de estar con un amigo, en Saltillo, Coahuila, hacen bailes, acaban de llevar a Cristian Nodal, ok, estuvo, el evento fue un éxito, todo chingón, pero días previos, había un acto de sabotaje, por medio de un periodista de allá, que estaba, amigos, esto es falso, esta empresa queda mal, y cancela, y no devuelve el dinero, no se arriesguen, y luego, entre tantos videos, uno, el único empresario, utilizado en Saltillo, para hacer eventos, es fulano de tal, no se dejen engañar, y que se diga, entonces le dije a mi compa, ¿qué quiere el vato? cinco mil pesos, para quitar el video, no mames, y así viven, entonces dije, imagínate que te haya salido uno de esos, de que a ver Mike, tengo oído que andas bien pedo, y ya chingada. Sí, no, no, nunca me ha pasado eso, nunca he salido, así como en ningún, en ninguna nota, como queriéndome, desprestigiar, o la chingada, nunca, nunca ha pasado eso, fíjate, es cuando, es cuando te das cuenta también, porque hay raza que dices, ah pues, che vato, que ya eres famoso, que lo que sea, pues está chingón el hecho de ir a un restaurante, y que la gente, una foto, tío, sí, se siente muy chido, yo sé que a ti te pasa, nos pasa, igual que cuando vas al centro comercial, y no te pide una foto, nadie, güey, ahí es cuando yo lo mido, güey, o sea, no me voltean a ver, o sea, los de espectáculos, los de chismes, los de esto, el otro, nunca me mencionan, absolutamente nunca me mencionan, entonces, es un parámetro de que, eh, pues sí me conoce cierta gente, pero, al menos no estoy en el pinche ojo, de que si me estoy rascando los huevos, me estoy sacando el perro ahí en el cine, o la chingada, como que los comediantes en general, necesitamos hacer un escándalo, muy mediático, para que se tomamos en cuenta, JJ y Norteño, se tuvieron que poner de acuerdo, para decir, di que yo te debo, y di que yo te mandé a matar, y secuestrar, y di que esto, y se pusieron de acuerdo, no sabía, a mí me lo dijo JJ, y me lo dijo en un programa, grabado, me dijo, toda la exclusiva carnal, mi compadre es mi amigo, y nos pusimos de acuerdo, si le debo dinero, y si lo estoy pagando, y si me hice pendejo, pero al chile, nos pusimos de acuerdo, para llevar la nota, le hablamos a Gustavo Adolfo, y le dijimos que nos echara la mano, y le hizo enlace, y que la chingada, y yo, y eso es cuando te enteras, que hablan de un comediante, porque más allá, hay portales de internet, que mencionan a Franco, por ejemplo, el Heraldo, pero en internet, o que este otro medio en internet, por X cosa que sucedió, en la mesa de Reñoña, o en el Amos del Universo, chingada, es así, claro, y ahí me doy cuenta, que soy publicidad pagadita, compadre, échame la mano, nomás dame vuelo, una semanita en esta nota, verdad, sí, claro, y es la manera, de que tenemos de estar vigentes, porque de otra forma, al comediante no le, no le gusta a ver, oye, precisamente con los medios regionales, cuando lo del COVID, que era lo que practicamos al principio, oye, todos, que me hice al azar COVID, y así quedó, voy a Las Vegas, el 16 de septiembre, que fue un elenco muy chido, y un festival muy, muy chido, este, voy a decir lo que me dijeron, que carnal, que se llevó la noche Mike Salazar, y me dijo otra persona, eh güey, Mike, la verga, no güey, a Mangano, a Buchado, a esta, a este, más o menos, pero la verga, fue Mike, y yo dije, iba a la cotorriza, India Yurid, iba a Franco, Rogelio Ramos, Teo, güey, y dije, verga, pinche Mike, calladito, si no más, es pasión y tronco, no he visto tu show, qué habrás hecho, cabrón. Pues la neta que mira, el show ese no lo he visto, hasta me pone así como, eh, tiemblo de la emoción, al mencionarlo, al escuchar eso que te dijeron tus compas, lo he escuchado, eh, hasta de mis mismos compañeros, güey, que estuvimos ahí en ese, en ese evento, aceptaron, y que, güey, qué pedo, me das con la pinche, pero, pero no lo, vaya, o sea, me fue muy bien, güey, tuve la fortuna de que el público me regalara un aplauso de pie, güey, o sea, termino el show, muchas gracias, y ahí hay un video, donde la raza empieza a levantarse, bravo, bravo, güey, eran 14 mil, 15 mil almas, y se levantan todos a aplaudirme, un show de 25 minutos, güey, que tú sabes que, carburas en 10, en 10, güey, la chingada de esto, el otro, este, fue una noche muy especial para mí, güey, muy especial, yo traía, tengo dos hernias de disco, yo traía dolor de espalda, eh, cinco minutos antes, yo estaba en el camerino, o sea, antes de empezar, porque estaba, no me acuerdo qué comendé, se me parece que era la cotorrisa, estaba antes que yo, estaba yo acostado en el piso, güey, tratando de enderezarme un poco, porque cuando el dolor me da, me, pues me pongo chueco, y yo decía, ya era pedo mental también, decía, bebé, ¿por qué ahora, cabrón? ¿Por qué este puto día traigo este malestar, y la chingada? Hasta que dije, ¿sabes qué, güey, son 20, 25 minutos, me voy a romper la madre, güey, me vale madre, y mi show, güey, si alguna vez, en alguna ocasión me has visto, soy muy, estoy mueve y mueve, o sea, no estoy parado, y la chingada, porque a lo mejor, lo que digo, lo tengo que argumentar con mis movimientos, a lo mejor si lo digo nada más de verbal, no está tan divertido, pero me agarro esa herramienta de moverme, de bailar, de brincar, de esto, no como Kevin, pero este, Kevin es una lombriz, hombre, este ratón se cansa, entonces, güey, me dan el micrófono, es tu turno, güey, dije, dale madre, güey, esta es mi noche, ¿te dio nervios? Sí, aparte de las hernias, sí, ¿te tembló un poco el escenario lleno, el elenco, ir después de, antes de, o sea, ¿te dio algo así, compadre? Sí, mira, el nervio siempre, siempre existe, este, pero es, ¿sabes qué pasa? y, y estoy seguro que también te ha llegado a suceder, hay veces que empiezas el show, y por X mamada o lo que sea, te trabas, güey, o sea, ya tienes el pinche show súper estructurado, y te trabas, y, y es inconsciente, entonces, eso es lo que me daba nervio, güey, sí, porque luego, te empiezas a trabar los primeros 5 o 10 minutos, y tienes 20 minutos nada más para hacer el show, y dices, puta, güey, 15 minutos trabándome, güey, entonces, eso me daba nervio, no, hombre, esa noche, el show salió, me salió muy bien, a, a todos los comediantes nos salió bien, pero tuve, yo la afortunada de que el público me regalara el aplauso de pie, entonces, no mames, güey, vuelvo a hablar de ese pedo, y me vuelvo a emocionar, mucha raza va a decir, pues, se llenó, porque estaba Franco, sí, claro, yo sé, estaba buenísimo, la cotorriza, Franco, Teo, y Indie Yuridia, ah, los tres tristes tigres, no, los tres tristes tigres fue desde el Cerro de la Silla, ah, que fue Editorio Nacional y Editorio Telmex, y este fue en Las Vegas, cierto, oye, pues, con esos puros taquilleros, digo, con todo respeto para Rogelio, y para Mike Salazar, a lo mejor, en el papel, eran los que a lo mejor no eran los de, principales, ¿no? Cotorriza, pues, sabemos los números que trae, Franco, pues, ya está posicionado, Indie Yuridia es una, monstruos, una bomba, monstruos, sí, sí, y Teo, toda la trayectoria, güey, pero, lo aman, lo aman, iba entrando por el hotel, llegando a él, apenas ellas, recorrer su habitación, güey, ahora, güey, estaba México en Las Vegas, güey, o sea, estaban todos los mexicanos, estaban un putadazo de mexicanos, güey, que estaban allá, peleaba el Canelo, estaba Canel León, estaba Alejandro Fernández, Grupo Firme, este show, papa, y todos llenos hasta el tronco, güey, o sea, tú sabes que el mes de septiembre, en Las Vegas, es un México chiquito, entonces, va entrando Teo, güey, no lo dejaban pasar, güey, impresionante, rockstar, güey, rockstar, güey, rockstar, más todavía, vaya, son taquillerísimos, mis compas de la Cotorriza, que los conocen un chingazo de gente, pero, a como se le juntó a Teo la gente, a la madre, y con todo se tomó fotos, güey, o sea, no era que no, ya me voy, ya me voy, no señor, con todo se tomó fotos, mis respetos, volviendo a ese rollo, este, eh, aquí estamos hablando, de por qué llegó lo de esa noche, lo de Las Vegas, güey, que te comenté lo de Las Vegas, yo también te estaba haciendo memoria, dije, a ver, por qué no fuimos a este lado, yo te interrumpí, que te fue bien verga ya, sí, güey, pero estábamos hablando, de que hablaban mal, de los medios, que te buscan, ah, ya me acordé, exactamente, oye, COVID, un chingo de notas mías, güey, en todos los medios regionales, y unos en Monterrey, que el comediante, ok, voy a Las Vegas, güey, este, me va súper chingón, yo subo a mis redes, que estaba bien agradecido, con la gente que me invitó, con Franco, con todo el elenco, de que me hayan tomado en cuenta, una noche muy chida, gracias al público, que me dio, el aplauso, un solo medio, güey, este, Mike Salazar triunfa, en Las Vegas, y pongo yo, en mi Facebook personal, no lo puse, en la cuenta, este, pública, digo yo, qué irónico, güey, es el pinche pedo, hay mierda, y todos hablan de ti, güey, hay una cosa chida, que haces, güey, un solo pinche medio, habló de mí, y yo puse, güey, desde el pinche COVID, que habían pasado dos años, que en una página regional, de medios de comunicación, en Santiago, no se hablaba de mí, una sola nada más, sí, güey, y has hecho cosas, sí, güey, programas, giras, he invitado en otros programas, has dado declaraciones, ha sucedido lo que tú quieras, ah, no, hasta ahora, hasta ahora, hijos de la fregada, son cabrones, puro COVID, y si te, si te estamparas en un poste, todo pedo, como el Gerard, sí, jajajaja, Mike puso pedo en comediante, eh, espérate, yo no puse pedo, él se puso pedo solo, ah, bueno, y el vato se le hizo buena idea, al comediante, irse manejando, sí, y le dio, bolas, güey, lleguecito a una parada de camión, sí, una parada, total, ay, casi ni se nota, con saliva se quita, sí, estaba la misma, y se fue, pero lo encontraron, y está pagando su, su deuda, lo encontraron a mi compa, no, ni pedo, mamó por lento, mamó por lento, ay, tío, mamaste por lento, oye, compadre, hablando de manejar, qué manejas, qué sabes manejar, moto, auto, camioneta, estándar, automático, eléctrico, todo manejamos, todo manejas, me gustan mucho las motos, este, de, de carretera, tengo una moto que le compré, ya lo he dicho en varias, en varias ocasiones, una moto que le compré un marchaparro, una pinche moto chingoncísima, está preciosa, es 2009, tiene ya 14 años de uso, pero tiene 14 mil kilómetros, una chingada así, sí, y es una moto emblemática, de las Musul Bikes, de Yamaha, que es una V-Max, 1700, Nicolas Cage, en una película, si no me equivoco, este, se sube a una moto de esas, y, se hace muy famosa, pues, el modelo de la, de la moto es, y ahorita ya salió, pero haz de cuenta que, o sea, en ese entonces era 2001, 2002 la moto, no me acuerdo, la que usa Nicolas Cage, y ahora esta, la 2009, este, la sacaron, pero con esteroides, trae cuatro cilindros, 1700 centímetros cúbicos, en el motor, y es un pinche diablo, está, está muy padre, me gusta mucho, ahí próximamente, además te paso una foto, y la pones ahí en el, en el video. Órale, sí, y a dónde te has ido en ella? Eh, no, son, esa moto es para recorridos cortos, porque tiene el tanque muy chiquito, güey, ah, ok, y es, para recorridos largos es incómoda, es dura la moto, o sea, esa es, esa es para pisarle, esa es para agarrar una recta, o ciertas curvitas, y ir disfrutando las curvas, pero, para, a comparación de una Harley, o de una Indian, que, vaya, cierto estilo de Indian, o cierto estilo de Harley, puedes darle la vuelta al mundo, sin pedos, güey, ya mero, la tecnología, ya te duermes en la moto, ya, ya estamos sola, da ahí la chingada, este, pero esta no es para ese rollo, entonces voy a almorzar a, a Montemorelos, otro municipio que está, para la raza que nos vea a todos los estados, que está más hacia, hacia el sur todavía, de Nuevo León, a Saltillo, güey, hacemos ese tipo de recorridos, ah, con madre, si le das como quiera una paseadita, sí, le doy una, una paseadita, y luego, eh, tengo una moto que es, y que el monte, y que terracería, y ese rollo, este, me gustan también, que otras, ah, las cuatrimotos, güey, las cuatrimotos, no tengo, ahorita no tengo, pero llegué a tener una, pero ahorita tengo ya más de señor, un, un pinche de Razer, ajá, y ahí con la chebecita, por un lado, más, con musiquita, y bien, sí, musiquita y bien tranqui, güey, generalmente, ah, tiene Razer, has hecho madre, ah, pinches luces, ah, el sonido hasta el tronco, no, con el sonido que trae el mismo Razer, pones para ti, musiquita para ti, no lo equipaste más, lo que pasa es que este que salió, ya trae sus bocinitas tranquis, se escucha bien, este, no digo que nunca lo vaya a equipar, pero ahorita no es la prioridad, este, pero güey, voy bien tranquilo, me llevo mi esposa, mis hijos, güey, bien relax, no es como que vaya arriesgando la vida, ni la mía, ni de mi familia, ni de terceros, este, y pues, soy fanático de las motos, las lanchas, ah, también tengo una lanchita ahí que, que metemos acá, nunca, nunca, no güey, nunca te he invitado, a lo mejor nunca hemos coincidido, pero, no, las dos, las dos, si a veces veo que, Zagar, las dos o JT, es que iba a decir, no, no, pues te culeas, pero nada güey, no hemos coincidido, y no, no has dado, no se ha dado la ocasión, pero veo que has traído Zagar, Elías, mi compadre Zagar, Elías, no sé si Luis Mario, no recuerdo con quien más, he visto que te han dado ahí en la lancha, de Luis Mario que es pesado, de pesado, no, o alguna vez lo invité, pero nunca, nunca coincidimos, este, quien más así de la raza, Karim León, güey, este, nos subimos también con, Carlos Arabia, Charlie Pérez, ah güey, esa de Carlos Arabia, te la cuento esa güey, sí güey, que por cierto, tú me invitaste a la fiesta de tu señora, y yo tenía jale, y era por aquí, entonces dije, chinga, no voy a poder ir, pero yo, ya cuando me desocupo, veo historias, yo dije, no me están, voy a ir, no me he visto que el código era de negro, güey, ay no mames, Charlie, yo venía de camisa blanca, jeans, unos tenis, venía de un show, yo dije, no güey, luego vi videos, todos iban de negro, sí güey, nomás ella era rojo, y yo dije, no mames, voy a verme la verra, te hubieras quitado la camisa, o la hubiera llenado así de tisnes, oye güey, no hombre, hubieras llegado, ya para la hora, mira, ya para la hora que era, era como las 12 güey, no hombre, ya nadie se iba a dar cuenta, o a lo mejor te decían, eh whisky, a Chile, no pasaba que se nos sirviera, no hombre, hubieras llegado, pues si le íbamos hasta las 5 güey, no me perdí güey, bueno precisamente estuvo, este, Charlie Pérez y Carlos Salavia, cantando con, con la reina de Monterrey, este, se puso chingón, bueno, íbamos a tener el programa, yo grababa Noche Buemía, en ese entonces, entonces invito yo a, a Charlie, a estos tres que te digo, que se llamaban, se llamaban, o se llaman, amigos de parranda, todavía, todavía, es un proyecto, es un proyecto que traen ellos, y acá los pusimos a cantar baladas güey, José José, este, Juan Gabriel, Luis Miguel, Emanuel y la chingada, tienen un bozarrón, para la raza que dice, no es que nada más gritan, hombre güey, escúchalos cantar esas rolas, chingonas, es más, Carlos Salavia me dijo, compadre, ahí está en el programa, en YouTube, está en YouTube, y hasta en Spotify, dijo güey, qué pedo con esto, carnal, haz lo que tú quieras güey, le gustó como salió, subió a Spotify completo, a su canal de Spotify, no a su cuenta de Spotify, bueno, pero un día antes güey, bueno, iban a ir también con mi compadre Zagar, de hecho, nos repartimos los gastos güey, Zagar y yo de traerlos, sí, chingón güey, llegaron el domingo ellos creo, eh güey, este, compadre Zagar, pues vamos a llevarlos a comer güey, y luego los llevamos a la lanchita, los atendemos macizo güey, ajá, sí, vamos a comer, lanchita güey, chebecita, generalmente güey, las lanchas en la noche, no andan güey, sí traen su luz de navegación, y la chingada, pero, o sea, y sí se puede andar, no es como que esté prohibido, pero la raza es como que más precavida, parece, total güey, nos metimos a la lancha, ¿cuántos 24 güey? no tantos, este Charlie traía un micrófono, que traía una bocina, el mismo micrófono güey, de bluetooth, entonces, tú le ponías tu, el karaoke güey, y cantabas aquí, se escuchaba, con la música, mamalón güey, sin pantalla, más aquí con el celular, exacto güey, con el celularcito, bueno, y luego hay un restaurante flotante güey, después, oye güey, ya sembrita güey, porque habíamos comido cabre, tengo que arrasar, no sé, ya sembrita, restaurante flotante, la raza los conoce güey, este, se ponen, se avientan una canción a capela ahí, la chingada güey, se hace como un chousito ahí, chousito, nosotros arriba de la lancha, y la raza tomándose fotos, y tomando videos, la chingada, bueno, total, la estaban pasando mamalón, y luego que se nos acaba la chévere güey, puta, decía yo güey, el hecho de regresarnos al pin, o alguien que, me voy a tener que bajar yo, bajarse a sacar güey, se va, el pinche pedo, se va como a, a enfriar güey, y en domingo, en domingo, que eso de aquí está, hasta el tronco, hasta las 10, 11 de la noche, y gente todavía, le hablo a mi carnal güey, el Dani, la vieja confiable, el que nunca falla, ¿dónde estás güey? ¿dónde estás? Nota el parto, una fiesta güey, vente güey, súbete, para que te subas a la lancha, pero traíte chévere, la verdad, llegó con cerveza güey, no mames, era, un mundo de cerveza, ya nos bajamos nosotros de la lancha, para subir la puta cerveza que era güey, oye güey, vamos total, y no es como que andábamos, no güey, nos paramos en medio de la presa güey, este, pagamos lanchita, cotorreo, cancioncita, bla, bla, salimos como a las 4 de la mañana, de la pinche lancha güey, ve tú a saber, cómo chingamos metí la lancha, el remolque, este, lo más difícil de la lancha, es, o sea vaya, de manejar la lancha, es subirla al remolque güey, porque, tienes que, y ahora, no es lo mismo un carro, que tú le haces así, el carro voltea en chinga güey, o sea acabas con poco vuelo, y la pinche propela, o la guía, hace esto, pero no, no reacciona igual güey, inmediatamente, entonces tú le haces así, y luego de repente, se te empieza, y luego vas así güey, dale para acá, y luego bien lento güey, entonces lo más difícil, ya salimos güey, mamadísimos todos, a lo mejor de una manera imprudente, pero no le hicimos daño absolutamente a nadie, y dices, no mames güey, cuándo chingados me imaginé yo, y mi compadre Sagar, de hecho era fecha que lo platicábamos, de tener a tres ex vocalistas, de una de las bandas más importantes, a nivel internacional, agarrando el pedo, de una forma tan austera güey, a ustedes dos güey, a nosotros dos cabrón güey, en medio de la presta, con la luz de las estrellas, si güey, la luz de las estrellas, la pincha, se hubieran besado Sagar, y se hubieran perdido, para que valiera la pena güey, se hubieran cogido, algo güey, algo, ya no era mal visto, a esa hora güey, ya no era mal visto, ya aplicaba güey, oye, Charlie Pérez, la protagonista, de mi buena historia, y Sagar y yo acá, agarrando, mi compadre se agarra, agarrando el agua así güey, y ahí va para atrás güey, entonces güey, no mames güey, la neta, no te pases de lanza, esas cosas, que si las preparas, con un chingo de tiempo, difícilmente pasan güey, juntarse todos, y que quede bonito, y que se la pasen a gusto a ellos, y que se la pasen a gusto, porque puede pasar, de que oye güey, sabes que, no yo no vengo con ganas güey, oye me mame ayer güey, no hay un crudo, y ya no quiero tomar, la cabeza, la chingada, lo que sea, no güey, todos veníamos, pues no como que, ah, vengo para agarrar el pedo, vengo a pasármela bien, a ver que, con lo que hagamos, me lo voy a pasar bien, nos pusimos peditos, cantamos, escuchamos las pichas, vocerronas de estos güeyes, una cosa güey, que mi esposa, te lo juro, o sea no fue como que, porque hasta las cuatro, te metiste, era como un chingón güey, con madre, se vio que se la pasaron, a toda madre, lejos de hacérmela, pero digo, mi vieja no es tóxica, ni mucho menos, pero cualquier mujer dice, oye pues, venías a atender a los señores, no a mamarte, exacto güey, exactamente, y volviste pedo, y los trajiste todos pedos, ellos trabajan mañana, no mames, no no no, bien a todas, la verdad que, una noche ahí, bien chingona, y que se queda también, para el recuerdo Charlie, y que de repente, algún nieto en un futuro, te dice, oye abuelo, que usted hacía antes, no fíjate, y grabaste videíto, fotito o algo, hubo fotos, y lo chingado, no hay tienes recuerdo, hubo fotos, videos, porque luego los abuelos de uno, le cuentan a uno, a quien tuvo Juan Gabriel, ahí data, pura madre le crees, a lo mejor ni era otro pinche jotillo, y tu abuelo confundiéndolo, oye güey, hablando de ese rollo, que nosotros vamos a tener esa ventaja, de que si mi hijo, de hecho mira, aquí tengo fotos, ya ves que en la pinche nube, guardas todo, o sea hace 60 años, te has puesto a pensar alguna vez Charlie, que de repente Facebook te recuerde, hoy cumples 50 años de amistad, con Miguel Salazar, a la verga y si güey, ahorita que te gusta, que es el mayor número de años, nueve años, que me aparecen a veces, bueno a ti, pero cuánto tiene Facebook güey, o cuánto tiene esa, Facebook tiene como el 2006, 2006, yo tuve en 2008, mi primer Facebook, por ahí verdad, 2010, y tiene 15 años, bueno, que quizá es el máximo número de años, que pueda recordarte güey, ajá claro, tienes 15 años de amistad con Andrés, güey, ah chido, al rato güey, que te salga, tienes 60 años de amistad güey, con Andrés, sí güey, que ya bien viejo todo, y ahí te vas a dar cuenta, de que tantos, sí güey, sí a la verga, qué chingón güey, 60 años de amistad, y yo tenía 40, y a ver, tengo 100, hace 100 años a la verga, yo digo que como va la tecnología, así nos va a tocar a nosotros, algún tipo de evolución, en que nos toque vivir más años, pero de mejor calidad, crees güey, yo me he puesto a pensar eso también Charly, o sea que llega un momento donde, 20 años va a salir una mamada güey, revolucionaria, que diga, eh güey, te regeneró todo el pedo por dentro, y tú crees que le convenga eso, a las farmacéuticas, y ese rollo güey, o si ellos te la venden esa madre, y te la dosifican, a lo mejor sí, que te digan, es un tratamiento, es por año güey, ¿le tienes miedo a la muerte Charly? fíjate que no, me apasiona, pero la verdad es que me gusta mucho la vida, o sea por ejemplo, ¿qué me gustaría de vivir 100 o 200 años? pues ver crecer a mis hijos, ver cómo serán mis tataranietos, este, que me alcance el tiempo para hacer muchas veces las cosas que me gustan mucho, hay gente que dice, nada más una vez fui a Europa, una vez fui a África, una vez, pero puede ser unas 5 veces, si te gusta un chingo, un chingo de eso, sí güey, y dices, está cabrón güey, no te alcanza la vida y el dinero, exacto, pero nomás eso le veo de ventaja, y la muerte a mí sí me apasiona, porque digo yo, ¿qué más hay? así como a veces dices, no pues que el infierno y que el cielo, pero porque hay espíritus que andan aquí en la tierra güey, esos que les que pensan, esos güey, en qué procesos están, por qué no han brincado, por qué no han bajado, y por qué se pueden manifestar, yo quise hacer uno de esos güey, andar aquí, de que realmente. ¿Te gustaría, si es que existiera el hecho, o tener la posibilidad de decir, mira cómo viven sin mí? Sí, sí me gustaría ver güey, o sea me gustaría ser de esos, así de que digan, espíritu chido, sí güey, no de que, uy con su puta madre, claro güey, que me parezca un tataranieto a la verga, que se están peinando en un espejo, y yo atrás, a la verga, no güey, grandote a la verga, y yo sí que agaparlo, sí que pedo, un espíritu pedo, digo que vas manejando, y yo sentado atrás, pues sí, tienes razón, pues sí, es verdad, no güey, que mis nietos se la están jalando, y yo eso, 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 así mero, así como le enseñó su tataranuelo, ahí dejé yo un video, pues muestra, un tutorial, un tutorial, qué chingón, fíjate yo si le tengo miedo a la muerte, güey, neta compadre, y estoy empezando a, también a tenerle ese tipo de, eh, como, pues no de, de pasión, así como a ti te apasiona, pero sí de quizá entenderlo al 100%, a mí me dan ataques de ansiedad, sí, sí, sabrás obviamente tú y muchos, de que la ansiedad, los que sufrimos ansiedad, es porque sobrepensamos las cosas, el futuro, exceso de futuro es ansiedad, exceso de pasado es depresión, güey, me explico, o sea, uno se te deprime por todo lo que has pasado anteriormente, oye güey, fui violentado, fui violado, fui a esto, el otro, mis papás esto, mis seis, y te engañaron, se me pasaron de lanza, y estás deprimido, la vida que te tocó, no te ha, este, tocado, pues buena suerte en el trabajo, en la mano, lo que sea, entonces eso te deprime, y la ansiedad, es el hecho de decir, cómo va a salir el podcast de Charlie, güey, o sea, me explico, o sea, digo, no es que me pasó, güey, si es algo que no puedes dominar, pero, este, los niños van a ir a la alberca, no, se va a un hogar, no güey, tengo vuelo mañana, y tengo que estar a las dos en el aeropuerto, si llegaré, exacto, no, no voy a llegar, todo ese pedo es, y que se retrase, y yo llegue a las dos, y que salga a las ocho, exacto, estás haciendo pinches mamadas, todo ese rollo de la ansiedad, bueno, yo me paro de la cama, cuando estoy de repente viendo una película, se trata de algo similar así, o de repente veo una publicación del, de alguien que digan, güey, te vas a morir, y luego bajo el celular, y me pongo a pensar, cuándo, cómo, esto, lo otro, va a pasar, claro que va a pasar, no sé cuándo, y luego qué va a pasar, cuando yo, o sea, cómo le voy a hacer, y luego, pum, me paro de la cama, así, güey, pero, no raro, porque no soy el único, quizá que le pase a esto, güey, para nada, pero si, si vieras una opresión que siento en el pecho, güey, me generó un problemota, me generó un problema, pero después viene el, ok, ya lo aceptas, y entonces, güey, en lugar de estar tragando, verga, si tu hijo está, quiere jugar al puto balón, güey, y tú no quieres ir, no porque tengas un, o porque traiga yo la cernia, sino que porque estoy tirando hueva con el puto celular, deja el puto celular, y vete a tirar un pinche balón a la portería con tu hijo, ¿sí me explico? Entonces, es ya como que te balancea el pedo de que, cabrón, ¿hasta cuándo los voy a ver crecer yo? Y yo creo que cuando uno es papá, eso sobrepiensas también, güey, de que, güey, ¿hasta cuándo me van a tener, cabrón? ¿Me explico? Porque, ¿sí? No es, te pones a pensar el dolor que les puedes ocasionar a un familiar, no nada más a tu hijo, o más todavía a un hijo, a tu esposa, a tu novia, a tus papás, pero dices, güey, si no estoy yo, ¿cómo la van a pasar ellos? Entonces, que a veces dice uno, si a mí me sacan de apuros mis jefes a mis 30 y pelos, y si yo les faltara, cuando ellos tienen 12 o 15, y les van a aprovechar, o sea, que en un jale los van a pendejear, que en una escuela los van a hacer batallar, y yo no voy a estar ahí para saltar, o un cabrón, que no me deja ni pasar por esta calle ese pendejo, ahí va tu padre a arreglar el pinche. Exactamente, sí está, digo, es algo que he visto en terapia, güey, también, ese rollo, y ya medio, me empiezo a calmar, pero no está totalmente controlado ese pensamiento de que me voy a morir, oye, ¿cómo va a pasar? Son dos, tres cositas que se me vienen a la cabeza, y me paro de la cama, güey, donde esté, y me pongo a caminar. ¿Te ha pasado que dejas de respirar en la noche dormido? Que por tu ansiedad misma, no sé, que te levantas y, y dices, güey, no estaba respirando, tenía seis segundos, ocho segundos de respirar, y tú, ay, cabrón, como que el cuerpo se bloqueó, güey, sí me ha pasado, güey, y me ha pasado. Yo siento que hasta nos desprendemos, güey, por eso deja uno de respirar, que tu mente se fue así a volar, hay otros pinches pedos, por eso vienes tan culo de donde andabas, güey, que pinches, te fue al espíritu, igual lo está de la verga, y se regresó, y se regresó, no sé, güey, algo así, güey, la neta, a mí lo que me pasa cuando ando así, es que no me puedo dormir, güey, o sea, y no estoy cómodo de ninguna manera, y luego me volteo, me pongo las patas acá de mis hijos, güey, y luego muchos huercos duermen ahí todavía con nosotros, me levanto, güey, me voy a la sala a estar haciendo nada así, o de repente me pongo a ver algo en la tele, pinches ataques me quitan el puto sueño, güey, me dan insomnio macizo, lo trae por tragar, güey, o sea, sí, pero ya me controlo en ese rollo, porque también me estoy cuidando lo de la dieta, y así, y ahora vas al gym, compadre, bueno, güey, eso es un pinche medicamento muy cabrón, güey, muy cabrón, el gimnasio me ha tratado de, o más bien me ha bajado ciertas, sí, es increíble como el estrés baja, también cuando entrenas box, el hecho de sudar y estar así, la respiración, porque la madre te bofea bien cabrón, sí, exacto, y luego cuando te exiges, o sea, que tu cerebro está enfocado nada más en comedia, viajar, hacer bien el show, manejar tus finanzas, tu economía familiar, pero luego cuando te dices, bueno, yo no soy deportista, no tengo por qué hacer una rutina, hacerla muy bien, o por qué durar cada vez más, pero te sales de tu papel de persona, comediante, papá de familia, y te metes como en tu papel de deportista, y dices, güey, ya corro más, me bofeaba a los tantos kilómetros, ahorita ya aguanto, oye, me ponen con la pinche pera, y no, ya estoy enverguista, y llega un punto en el que dices, no mames, tengo que dejar de ser yo tantito, para olvidar, para dejar de descansar a ese Mike, o a ese Charlie, güey. Sí, definitivamente, el hecho también de repente de ir al gimnasio, y cuando vas con la idea de ponerte mamado, así que es que, güey, voy al gimnasio y me voy a poner mamado, yo creo que vamos, o sea, me voy a poner mamado sin ningún objetivo, ¿sí me explico? O sea, porque hay raza que compite, y claro que se tiene que, aparte esos morros están bien mamados, y las chingadas de los 10 años hacen deporte, y su cuerpo está ya preparado para ese rollo, el ir a hacer ejercicio para una salud física y mental, güey. Últimamente, güey, yo soy, este, comediante, güey, soy contador, y vas a hacer ejercicio, cabrón, es increíble como, si dormiste 4 o 5 horas, vas bien puteado, haces ejercicio, y todo el puto día andas con energía, güey, todo el pinche día andas con energía, sí, güey, o sea, irónico, porque dices, güey, me voy a meter unas madrizas, cabrón, endorfinas, no sé qué otras pinches de sustancias, y sales como nuevo, cabrón, yo hace 2 o 3 días, iba con dolor de espalda, fui, y se me quitó el puto dolor de espalda, y la neta, se te ocurren más mamadas, güey, ya no estás pensando chingaderas, güey, estás más a gusto con tus hijos, güey, en tu relación familiar, güey, en tu relación sexual, cabrón. Sí, güey, ya no hay que temblorina y el bombeo, güey. Dame chance, no, la neta, entonces es cuando viene el, todo ese pedo que haces mejor, automáticamente tu cerebro dices, güey, que a toda madre, güey. A mí me pasaba cuando vuelvo a las actividades físicas, oye, los primeros días, amanece uno como 15 años, y antes de eso, andaba bien hasta el tronco de triglicéridos y la chingada, y ya sabes, ya se paró, ya de una vez, porque antes de que se baje este pedo, y luego estás en chinga, y la vieja, ponme helado, ponme empinada, y en cada cambio de posición, pues chúpale, porque se agüitó este pedito, entonces, ya no, güey, ya cuando estás haciendo ejercicio, pinche, sale bombeando a los pendejos, te dice hasta la vieja, espérame, porque manda la pipí, aquí te espera, y te raga el chile, y empiezote, y no se baja, güey, y antes ella de que, pues voy a miar, pero esto la vas a tener que despertar de nuevo, y uno así con el celular, hasta lo recargas en la verga, así lo pones, pones Netflix, y se lo recargas en la verga, está el pito así, y lo recargas a ti, en la verga, pinche Charlie, es maravilloso, la neta, digo, me hubieras dicho esto hace, yo tengo desde octubre del año pasado, que estoy haciendo ejercicio, otra vez, tengo una muy mala, o sea, voy por decir, me meto cuatro meses, y me salgo tres años, o sea, voy otros tres meses, y me salgo otros dos pinches años, de la chingada, ahorita, ya estoy analizando más el pedo, ok, no tienes ganas de ir tres días, no vayas, no vayas, pero al cuarto, vuélvate a meter, y haz un mes, güey, y luego, sabes que, ya no quiero, no vayan, no pasa nada, pero al otro día, levántate, y ve al pinche gimnasio, a seguir, güey, el gimnasio, el ejercicio es un regalo, para nosotros mismos, güey, definitivamente, o sea, es un chingazo de beneficios, que tienes para tu cuerpo, como le regalas, le regalas un chingo de cosas, bueno, porque los amas, y tú seras querido, y esas más compa, vengas, le voy a regalar, y le, 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 ¿qué te regalas a ti, puto? Por más que le regales cosas materiales, ¿qué te regalas a tu cuerpo, porque es tu vehículo a la guerra, ¿me explico? Sí, entonces, güey, este, hace pinches, un año me hubieras dicho, te voy a enseñar una foto ahorita, güey, precisamente en Las Vegas, güey, me vi como, ala, no mames, güey, y pongo una foto actual, me falto, me siento muy bien, ya me pongo pantalocitos acá, que tenía un rato no ponerme la chingada, es la gloria, cuando te lo pones, y ya no aprietas la panza, ya hace robia, sí, güey, hombre, empiezas a funcionar de diferente, de diferente manera, para bien, en el escenario, güey, me cansaba un chingo, ahorita ya me siento un poco más ligero, este, y ya no sé por qué chingos estaba diciendo esto, pero vayan al pinche quenazo, es un regalo para ti mismo, el fit, dice el vato este, sí, es un regalo, pero es bueno que des ese mensaje, compadre, porque, pues como te digo, la gente nos ve que pedotes y desmadre, y que desvélate, porque es la imagen de diversión que uno les ofrece, pero también la gente anda hasta el tronco de azúcar, tú no padeces de nada, güey, azúcar, hipertensión, o colesterol, nunca te salió alto, triglicéridos, yo sí, triglicéridos, el ácido úrico, hace un tiempo, güey, que sí me dijeron, bájale lo de la carne roja, yo creo que, el pinche regio, por naturaleza, por naturaleza ya traemos el ácido úrico hasta el tronco, las manitas bien hinchaditas, y como con piquetes así, como en soncita, antes de, este, de empezar ahí medio a cuidarme, este, los anillos ya, da cuenta, ahí, era como, ala, y luego ya, el pinche se marcaba así, güey, rojo el pinche dedo acá, de donde lo me apretaba, entonces, este, ahí como que traía altos ciertos niveles, güey, pinche retención de líquidos, y la chingada, pero, no, güey, de nada, gracias a Dios, güey, y ojalá que falte mucho tiempo para ese pedo, ojalá, ojalá que nunca, compadre, y ya con el ejercicio, lo más seguro es que no te pase nada, ojalá, hay que seguirle, compadre, te doy cicatrices en las manos, ¿cómo te las hiciste? ¿estas? sí, este, este fue un accidente, no hombre, nunca, no, no soy peleonero, ni pegarle a la pared, güey, así, estoy siendo la verdad, bueno, pero, era enojón, mandó pendejo, o sea, por si le pegaba cosas que sabía que, que no me iba a doler tanto, a una almohada, sí, a una almohada, compadre, a lo mejor tú no eres así, pero, tú te ha tocado saber de gente que, agresiva, güey, que, que no controla sus impulsos, y que le pegue a paredes, güey, o puertas, sí, te ha tocado, güey, así que digas, tengo un conocido, güey, que de hecho que abrió una puerta, porque yo me acuerdo que una vez fui a casa de un compa, y vi que su puerta tenía tres hoyos, güey, es vergas, sí, güey, qué pedo, digo, ya me imaginaba, qué pedo, algo, güey, es que estábamos jugando aquí adentro, güey, con el niño, güey, que le tiró un rayote, yo, no, güey, antes no te dijo, es que se quitó mi vieja, le dolió más la puerta que la vieja, no, no es cierto, es broma, eso es dentro de la comedia, oye, sí me ha tocado raza, güey, igual, no es que yo los vea en sí, pero de repente vas a sus depas, güey, a sus casas, y están las pinches puertas hechas cagadas, de los reatadasos, yo lo que he hecho una vez, si me encabroné, este, la puerta la cerré así con toda mi suerte, y chingué la, pues el, como el candado, pues el, el, ¿cómo se llama, güey? La chapa, pero es para el código o qué, no, no, la chapa normal, pero la madre con la que gancha, güey, el pasador, esa madre, y se chingó la pinche puerta, en otra casa que, sí, coraje que hice, este, pero luego ya, güey, se te baja el coraje, güey, luego ya te metes en la puerta del baño, vas al pinche baño, ¿para qué, güey, la pinche puerta nunca cerró ya, güey, o sea, ni la mandamos a arreglar, güey, ni nada, era otra casa donde, donde vivíamos anteriormente, pero, así de pegar la pared, güey, hacerme daño yo, así, para que veas cuánto te amo, güey, para que veas lo que soy capaz de hacer por ti, no, güey, nunca, yo una vez me iba a pelear con un pendejo, y, y no se quiso pelear, y me quedé bien caliente, no, que tira ese león, que el vato no quiere, que chama, que la verga, y andaba pedo, pum, le pego un pinche anuncio de esos de, de las paradas de camión que tienen vidrio, así, yo, pero yo, pa, y no se quebró, pa, y yo, ah, que se venga el puto, y pa, y ahí me dolió tantito, no, mira, ni modo, venga madre, y al ratito, pinche papayotas, no, me fui a dormir, la mañana, morada la mano, ya fui, yo trabajaba de mesero, entonces, Diego, me envolvió un pañuelo, un paliacate así, para que me dejaran jalar, y el vato, le jale, güey, no, güey, se te ve mal, güey, se ve mal el paliacate, y se ve la manota, güey, atiéndete, pues fui, quebrados, estos dos, pero de aquí, no mames, quebrados, por mis pinches mamadas, güey, no mames, ahí se me quitó, güey, lo pendejo, de darle pegando las cosas, exacto, güey, porque, no, claro que no lo vale, güey, todo pendejo, me ha pasado, güey, que estás caminando, descalzo, y en el dedo chiquito, te pegas, y le das coraje a la mesa, y le das una patada, güey, como para que le duela, pinche pesada, no mames, otra patada, y tú, hijo de todo, ¿por qué, güey, por qué estamos así? Porque estamos pendejos, güey, porque estamos bien puñetas, güey, los hombres, esperando que le duela, al pinche, sí, y uno trata de mostrar, esa masculinidad, güey, o queriéndole hacer saber a la gente, que no nos duele, y que la verdad, no es pendejo, güey, por eso los hombres, estadísticamente, vivimos menos, güey, porque, hacemos cada pendejada, andamos ahí, este, como cavernícolas todavía, güey, actuando así, bien irracional, güey, vamos a brincar a esa alberca, güey, el que se moja, pierde, la brincas, y se te resbala, te pegas en los huevos, güey, ya no vas a volver a tener hijos en tu vida, y la chingada. Yo trabajé en una florería de flores artificiales, y había un vato, se llamaba Lalo, Eduardo, estaba en silla de ruedas, hijo de la dueña, ya tenía 40 años el vato, yo tenía 20, 21, y el vato le digo, oye Lalo, con todo respeto, güey, ¿cómo quedaste en silla de ruedas? Porque en su plática, él decía, y yo corría, y yo esto, y yo lo otro, y yo en moto, y yo, y yo, pues no nació así, ¿qué pedo mi Lalo? Y tenía un ojo así que se le iba, y dice, andábamos en un río, güey, no sé, en Allende, Montemorelos, y dice, y pues de una rama, nos estábamos aventando, güey, oh, pues todos aventaron, y yo también, pero yo estoy más alto que ellos, topé con las piedras de abajo, me quebré, güey, y quedé así, cirugías, y la chingada, y dice uno, a la verga, poniéndolo de los intrépidos, que los hombres hacemos cada mamada, cada mamada, culo si no, culo si no, y ahí vas a defender. Cuando se escucha a una chava que le diga a su amiga, culo si no, culo si no, está bien, bueno, nomás cuando andan con viejitos, exacto, no me gusta, está muy grande, tiene dinero, culo si no, culo si no, pero no arriesgan tanto la vida, al contrario, güey, tienen beneficio, la garantiza, la garantiza, no, acá es de que, güey, cuánto que no brincas de ahí, güey, o cuánto que no quebras esa mesa aventándote de espalda, y la, qué puta necesidad, o las pendejadas de pistear, de que, ¿cómo le llaman cuando tapan así el vaso y le hacen así, güey, cómo le llaman? No sé, la turbochela, ah, turbochela, una mamada así, no, la turbochela es la que, sí, güey, que le, pero como una turbochela, esa es la que le pica, no, le picas de abajo, abajo, y donde le abres, pues obviamente se descarga, sale de chingazo, güey, no sé cómo se llama, güey, ni yo tampoco, no me acuerdo, pero esas mamás, ¿por qué las hacemos, güey? o sea, no sabemos tomar, güey, no, la neta, estamos ultra raza, tenemos que analizarnos, analícese y que no le ofenda lo que le vamos a decir en este momento, estamos pendejos para tomar, qué puta necesidad del día siguiente andar valiendo verga, porque andas valiendo verga, no, no funciona, no funcionas, güey, ahora, ya ando pedito, ya cabrón, ya, o sea, ya, ya lograste el cometido que es, güey, me siento a toda madre, güey, ya deja de tomar a la verga, porque luego es la vomitada, y luego la pinche garganta irritada, güey, exacto, este, andas al día siguiente todo eufórico con tu raza, güey, tu mamá, si vives con tu mamá, con tus hijos, con tus mamá, me hablen a la verga, déjate puñetas, güey, o sea, yo digo que para empezar a tomar deberíamos tener como una, como un programa, a ver, a las nueve cómo tengo que andar, y a la una de la mañana cómo, para más o menos saber si te estás apegando al programa, exacto, cómo vas en la pauta, ahora que toca, ahora me toca otro chelo, andas bien, andas bien, otro chelita, pero no, tomar para ponerte pendejo, tú crees que para eso se hizo el alcohol, güey, no creo, yo creo que es como para convivir, relajarte y soltarte tantito, exacto, no para quedarte tirado, ahora qué rico es de repente un cortecito de carne y una cervecita oscura, güey, para adentro, te pinche cortes así como si le hubieras puesto vaselina al culo, no, así, es como así, cochingón, sabe con madre, una pinche copita de vino, y ya, digo, no estoy diciendo que no lo voy a volver a hacer, nada más dije que estamos pendejos, hay que analizar que estamos pendejos, y ya cuando andes pedo, recuerda, estoy pendejo, güey, para tomar, ya sé que estoy bien pendejo y me voy a poner bien idiota, con qué alcohol te has puesto bien banal, así que digas, no, güey, la verga, con tequila, güey, el tequila me pone bien estúpido, o sea, el tequila me hace asquearme del alcohol, güey, ah, ya, o sea, pero lo acostumbras, típico, ya en la peda alguien dice shots, y ya después de pedo de alcohol, de cheve, así, es que vuelvo a lo mismo, güey, no, porque hay gente que dice, es que no tomes cheve, nada más, puro tequila, tequila, y que así no, a cruda, y que no te pones tan pedo, ya dejó de tomar, tengo un tío político, un peladazo, este, Abraham, se llama Abraham Tawilo, un saludo, eh, tenía güey, la costumbre, de echarse su cervecita, y un tequila, o sea, y el pinche shot, este, o el caballito, y luego la se, una cervecita, una cervecita, güey, de la chingada, tres, cuatro tablas a la cheve, y luego, besito, así, Charlie, así como te estoy diciendo, se podía meter un 12, un 18 de cheve, y una botella de tequila, güey, la verga, claro que de repente, oye, raza, fuénganse a la chingada, y se iba, pero no, a la verga, tómate tú, media botella de tequila, media, y seis cervezas, pero la media botella, métetela de shots, vas a andar, todo, imbécil, güey, entonces, guacareándote, la chingada, entonces, es así, como de repente, estás en la pedra, eh, huevo, shot, 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 vales madre, y es como me hace, odiar el puto tequila, y luego de repente, ya después de meses, se me entujó un tequilita, pero ya en una banderita, güey, tranquilo, y le ves, no, güey, te desenpanza chingón, tu cervecita acá a un lado, o el whisky, lo que se prefiera, pero, las pedas más acá, bélicas, han sido con pinche tequila, con vodka, no te ha dado, porque yo con vodka, güey, cuando empezaba mis primeras pedas, 18 años, güey, bueno, yo empecé a tomar los 21, pero pues tomaba antes, sin que, sin que te gustara, tomabas por querer caber en la sociedad, y con tu raza, exacto, porque todos traerían un vaso, güey, y ese era el motivo, o sea, si no estás pisteando, pues vete, güey, no, pues ahí estás, oye, pues vodka, y pues con jugo de piña y jugo de uva, pues te sabía a puro juguito, güey, claro, no, me le dabas y le dabas y nadie me decía, güey, dale calmado, güey, que esta mamá da el putazo, de repente un madrazote, no, hasta que de repente así, tirado, güey, en un 15, en una fiesta, en cumpleaños, y luego ya más caminadas, así que ábranse, porque voy a vomitar, ábranse que vengo herido, güey, güey, no, horrible, oye, con Bacanora, güey, no, pisteado nunca, eso, nunca has pisteado Bacanora, no, a la, o sea, ¿dónde lo hacen? en Sonora, es este, típico de Sonora, ¿a qué sabe? Pues es un aguardiente, o sea, ¿de caña o qué? ¿de qué? No, se me hace que es de agave, es de agave también, pues mira, güey, a la madre, se me hace así, o sea, si el tequila, probablemente te puede dejar ciego, o el vodka, o el mezcal, ese sí, pero igual, güey, son unas pedotas horribles, tengo familia en Sonora, entonces de repente, ah, un chacito de la chingada, y ese sí también, con mandarina, o con naranja, tantitito, hay como el limón con el tequila, acá con naranjita, y la canona, igual Charlie, un pinche patadón de mula, güey, que ala, no, no, güey, como si te hubieras tragado, este, hongos, y le dices, así, que por cierto, tengo ganas de probar esa madre, y un hongo, güey, pero bueno, es otro tema, neta, tengo curiosidad, güey, como que entre más viejo, me empiezan a dar pinches ideas, de, hey, qué onda con eso, qué se sentirá, qué veré, sí, güey, que vas a, que la ayahuasca, que por cierto, voy a comentar algo, hace como un año, se murió un vato, primo de un compa, creo, algo así, ya confundo las cosas, pero me dice, ah, me comparece, acaba de morir un primo, yo, no mames, cómo, güey, tenía 30 años, pues fueron a un lugar de esos, de ayahuasca, no sé qué pedo, pero estaban como en una placa, como en una azotea, como en un techito, güey, de modo que al ponerse todo sonso, se paniquió, ya no se pudo bajar, pero como que en su alucinación, no sé qué chingos vio, y pues caminó, y moco, se cayó, se pegó en la cabeza, el peor fue, que todos andaban igual, y nadie pudo hablar a urgencias, él duró un rato ahí, todavía rescatado, si todavía, que pudieron darle la atención, y se, no mames, creo que al final alguien ya agarró un poquito de onda, y marcó, a la hermana de él, tu hermano está aquí tirado, y hablaron a las urgencias, no, es que andábamos todos, y se vino la hermana, y como que le hablaron a las urgencias, llegaron, el hospital no sobrevivió, pero dices tú, ay cabrón, no te mató la cosa esa, pero, y no debería haber un cabrón, que no le, o sea vaya, cuidando al grupo, cuidando a la raza, yo pienso compadre, porque un día vi un podcast, donde estaban platicando, dos vatos, y decía, pues te acuerdas que fuimos wey, sí, que tú te pusiste, yo te cuidé, y luego yo me puse, y tú me cuidas, está con madre, eso es muy prudente wey, sí wey, porque imagínate, que te agarra la pincha en lo que hay, y vas a estar bien, hasta la presa aquí wey, así creyendo, que es nubes de algodón, es como cuando, oye, le vas a dar por primera vez, un toquecillo acá de Mois, o que, bueno, más que no la vas a dar solo wey, porque a la madre, ponte con un compa, que te cuide, porque wey, dicen que si agarras loco wey, sí, pues hay unas bien raras wey, que yo he probado, y hay unas que de veras, unas me dan así de que pum, dormido, y digo, y una cheve, ni dos tragos le di, ya estaba así, y otras de que, ah, que chido, pues esto es lo que dicen todos, está con madre wey, y de ratito viene agüite, y todo, así wey, y hambre, y quiero vomitar tantito, y así wey, pero leve, y otras así, como que te ponen más bravo, o sea, porque son más potentes, no, no, no te digo, o sea, yo si quiero probar un hongo wey, un peyote, para que no te cuenten, sí wey, a ver que chingazo, háblame, yo te cuido wey, sigo pare, me grabas, hermano, se te subo la lancha, pero me amarras, me esposa, que traigo al charro, y grabamos un en vivo, si quieres wey, para no ponerme bien pendejo wey, oye compadre, dígame, alguna vez la has cagado, en tu vida wey, así que la gente diga, pues yo también la he cagado, como Mike, no sé, chocado wey, o por ejemplo, este, de chavo wey, eras travieso wey, la mayor travesura mía wey, fue una vez que jugando a fútbol, quebré un vidrio, y me sordié, pero el vecino, fue casa por casa, preguntó, ¿quiénes están jugando? no, pues esto y esto, y fue a mi casa a hablar wey, bien, bien, bien culo, sí wey, sentí bien ojete cuando el vecino, buenas tardes, y mi mamá, dígame, hinga tu madre, sentí que usted ha llegado a la poli, sí, sí, te sientes así, todo un delincuente, mira, este, no era, no era tan rebeldón wey, yo le tenía mucho respeto a mis jefes, y si, o sea, yo sabía que si yo hacía algo malo, me iban a, a castigar muy cabrón, en toda, o sea, vaya, mi papá en toda su educación, de que yo estuve viviendo en su casa y así, una sola cachetada me puso, una sola cachetada, pero si wey, de repente, oye, me estás portando mal, mal, dentro del, del, del niño normal, o sea, pinche cintarazo, oye, me estás desobedeciendo, bolas, nunca fue, mi papá, me, 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 nunca se, se lo agradezco, se lo agradezco al chile, sí, este, y mi mamá, no, o sea, muy estricta, mi jefa, o sea, te tocaba que tu mamá era más dura incluso, porque estaba más pegada, no, sí, 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 no, 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 mi mamá trabajaba, ah, bueno, sí, cierto, pero de las seis de la mañana, ustedes estaban solillos en mucho tiempo, porque ahí nos íbamos con una tía, que nos ayudaba, le ayudaba a mi mamá que nos cuidara, o así, o de repente en casa de mi abuela, vivíamos muy cerca en la primaria, vivíamos muy cerca de casa de mi abuela, entonces mi abuela nos llevaba de, del, el almuerzo del recreo, y luego nos íbamos a su casa y así, pero mi jefa nunca ha dejado de jalar, desde que yo tengo memoria, este, o uso de razón, nunca la he visto que deje de trabajar mi jefa, y mi papá, mi papá igual, este, bueno, hay un caso con mi papá ahí un poco complicado, pero, no estoy todavía preparado para decirlo, en frente de las cámaras, ajá, este, ¿viste Bruce Willis? lo que le pasó, ah, sí, compadre, mi jefe, ah, tiene, tiene lo mismo, ah, ok, ok, ya, ya, hay impedimentos para que él pueda continuar con eso, exacto, de la chamba, exactamente, entonces, wey, este, yo me limitaba mucho a hacer cosas que, mira, una vez me regañaron, me compraron una bici, la chingada, yo me salía, mis papás me dijeron, mira, wey, ves esa palma que está allá, sí, o ves ese poste de luz, ves, así, tú únicamente puedes ir de ahí, ahí, únicamente, una, una, este, una colonia, este, y nada más eran dos, tres calles que yo me podía mover, y una vez, wey, los compas, te cuenta, wey, yo sentía que ahí había un alambre de púas, así que si yo pasaba ese pedo, me iba a dar en la madre, o me iba a lastimar, la chingada, y unos compas, wey, así, cruzaban ese, y yo decía, wey, sus papás si los dejan ir más allá de ese, sí, por qué, wey, y hasta lo hacían como de forma rebelde, mira, wey, hasta dónde me voy yo, ah, como si te metieras al mar, así, mira, hasta dónde llego yo, este, y total, una vez, wey, me convencieron y me fui, chinga, madre, yo vivía en una colonia, pasamos dos, tres colonias más, y me fui al centro de Santiago, se llama El Cercado, wey, y andaba entre las calles del Cercado, pues no me voy topando a mi mamá, carnal, sin nada, no mames, wey, yo iba en la bicicletilla, no me acuerdo cuán soñones tenía, ocho, wey, nueve, bien chiquito, estaba bien morro, wey, estaba bien morro, ocho, nueve, no sé, y de repente volteo, wey, y me dije, ¿qué andas haciendo aquí, cabrón? No mames, wey, blanco a la vez me puse, regresate a la casa, y vas a ver con tu papalatita, pica, mi papá era el que, sí, wey, vaya, y a veces mi papá ni estaba enojado ni nada, pero, tenía que llegar a hacer su papel, wey, exactamente, pues me castigaban, me hincaban, wey, o sea, no en el sol, no en un hormiguero, no en nada, ni en dos fichas, ni en dos fichas, ni nada, nada más, sin que seguir, por favor, era como ahorita el tiempo fuera de los niños, ajá, el sillón de pensar, el sillón de pensar, un minuto ahí, y luego ya después de un minuto, mi hijo, tranquilo, no, antes era media hora ahí hincado, nunca me pasó nada en las rodillas, nunca nada, pero, wey, más que dolor, era un, wey, estoy castigado, cabrón, sí, claro, por algo mal que hice, entonces te hacía recapacitar, para qué vuelves a hacer cosas, que la neta, pues no te gusta estar aquí, wey, pues no, y, esos eran los tipos de castigos, una vez, estábamos en casa de un primo, y había gallinas a un lado, wey, y con piedras, le quedábamos los huevos a las gallinas, chingada madre, se dio cuenta el vecino, wey, era la casa de cuenta, estaba la cuadra, nada más, colindaban así, patio con patio, entonces el vecino le da vuelta a la cuadra, y ahí le dice a mis tíos, oigan, estos cabrones están rompiendo, los huevos a las gallinas, y que la chingada, pues de ahí nos alimentamos, mis esposas y mis hijos, y yo, y que la chingada, y ahorita no tenemos huevos, y que la rega, a la madre, no nos regañaron, pero nos hicieron trabajar, ¿cuánto cuesta cada huevo? no sé, 50 centavos, una mamá así, y habíamos quebrado 5 huevos cada quien, este, bueno, van a lavar el carro, van a lavar esto, esto y lo otro, me van a trapear aquí, me van a limpiar las hojas, y la chingada, y se van a ganar lo que cuestan los huevos, entonces, era un cierto castigo, wey, o sea, no era un, pendejo, un madrazo, una pinche, no, a la madre, pendejo, piensa, exacto, pero después ya, por andar haciendo esas mamadas, ya les pensaba, de que wey, voy a tener que lavar otra vez el pinche carro, si hago una mamada así, este, entonces, eran ese tipo de cosas que hacíamos, nada de que, ah wey, este, hice una pinche bomba molotov, y la aventé, adentro de una casa, de la vecina, la chingada, no, nada de ese rollo, jugábamos fútbol, en una cochera de un vecino, wey, que, no, hasta nos dejaba jugar ahí, la chingada, nada más cuidado con las ventanas, y la fregada, y a veces, pa, pegaban, perdón, me sirve, pero bueno, no eran, sí, así como, cosas, que llegaran a poner como en peligro nuestra, nuestra vida, o así, o cagar el palo demasiado a la gente, tampoco, bueno, ahí va otra, esta está, esta está padre, pero algo chido, así que se roban calzones de las vecinas, pa' olerlo, sí, ah, sí, sucios, este, yo tuve un accidente cuando tenía 14 años, este, mis papás, habían sacado un carrillo de la agencia, wey, uno de la Ford, no sé si te acuerdas, de los Ford K, ah, como no, chiquito, y me lo regalaron mis papás cuando yo estaba en la secu, wey, entonces, ya si empezaba yo a echar más mentirillas, o sea, ya era que voy a estar en casa de Juan, y ya me iba yo, porque, ¿dónde iba Juan? Pues vive aquí a tres cuadras, o aquí, y me iba yo pa' Allende, wey, se les explico, ya era, se agarraba monte, ya era más rebeldón, ya echaba mentiritas, bueno, a la vuelta de Allende en la plaza, pues una vez hubo una repercusión muy cabrona, este, vamos, voy por unos compas, wey, mis compas tenían 15 y 16 años, wey, fíjate, éramos unos niños, wey, pero yo ya los veía mayores que yo, y fuimos por unas amigas de mis compas que tenían 18, para nosotros eran unas señoras ya, wey, sí, wey, cómo no, aparte que teníamos la facilidad de comprar un litrito, wey, porque las morras ya con ID, la chingada, yo andaba 14 años, wey, con morras, o sea, así como que, wey, me voy a salir a dar el rol con morras, wey, no mames, total, andábamos en Monterrey, ahí por revolución, y en tu carro, y en mi carro, wey, manejando el chingón, y también estaba mal influenciado por otros, eh, wey, porque sabían que yo tenía carro, vamos, vamos, vamos a sacar unas morras, wey, y yo, wey, pero luego mis papás, no pasa nada, wey, vámonos, ahí, vamos para allá, wey, muy buenas, wey, oye, wey, este, me cae dormido en tu casa, wey, sí, wey, pues yo traía la pincha adrenalina de las morrillas, oye, pa, este, ¿sabes qué? Pues me voy a quedar en casa acá de tal, y la chingada, este, ¿de acuerdo vas a llegar? No, pa, pues voy a llegar a las 11, wey, 12, una mamá, así, está bueno, wey, quiero que me marques de la casa, de ahí, de, este, que me marques aquí a la casa, identificador de llamadas y la chingada, sí, ni cómo hacerle, ni cómo hacerle, puta madre, chingada, bueno, total cuelgo, eh, wey, ¿qué hago, wey, qué te parece, compramos los litros, wey, vamos a la casa, les marcamos, que ya estamos aquí, y nos volvemos a salir, wey, chingada, madre, wey, pues veníamos de Monterrey, wey, 140, yo ya no traía el carro, porque yo venía atrás con la niña esta, wey, yo 14, la morra 18, yo la traía sentada aquí, wey, atrás del, 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 del carrillo, mi compa y la morra aquí, la morra delante de Copiloto, mi compa, el que traía, había sacado la vueltecita esa, manejando, pues de repente ahí en el Uro, wey, se nos atraviesa una camioneta, y bolas le pegamos, y paz, 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 vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pues una morra, siete clavos y una placa aquí, wey, sin seguro de gastos médicos, el carro a nombre de mi papá, wey, el que iba manejando deslocado el fémur de la cadera, wey, a dónde te llevo, no conocía otro pinche hospital más que el más caro, wey, a la chingada, un reverendo desmadre, wey, mi papá estuvo, pues era el responsable del carro, yo iba custodiado hacia el hospital con un policía, wey, porque como hubo sangre, wey, en el, en el accidente, y yo era el responsable porque yo me había echado la culpa de que yo iba manejando, le chingaba, no, wey, le hice la vida de cuadritos a mi jefe, sin, o sea, vaya, sin quererlo, o sea, sin, sin llegar a pensar lo que iba a pasar obviamente. Claro, pues estabas de catorce años, wey, pues era una salidita. Era una salidita, no, wey, hicimos un reverendo desmadre, la morra estuvo, hacía nada de perder el brazo, wey, o sea, vaya, de que en el accidente se le desprendiera el brazo, o sea, una cosa espantosa, entonces, wey, para ti fue un shock ver sangre y ver heridos y todo. Sí, claro, wey, claro. Tú saliste en pie, tú saliste ileso. Yo me salí por mi propio pie, los cuatro que íbamos atrás nos benefició que íbamos empalmaditos, wey, todos íbamos así, wey, pues tú sabes, está más chiquito como un chévere esa madre, exactamente. El de adelante, mi compa no traía el cinturón de seguridad, la morra se acababa, la que iba adelante se acababa de poner el cinturón, si no hubiera salido disparada la morra, wey. Es más, nos salimos nosotros del carro, hasta que llegó la ambulancia, supimos dónde estaba la morra, wey, no la encontramos adentro del carro. No, wey, no, 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 y yo decía, estaba no sé dónde el carro, tú lo veías, es más, en las noticias no supieron ni qué marca, ni qué modelo, ni qué tipo de carro era, wey. Que había hecho mierda. He hecho mierda, a una tía mía le dijeron, Mike tuvo un accidente, Miguel, porque en ese, bueno, sigo en mi familia, soy Miguel, Miguel tuvo un accidente en frente de tal salón, de ahí del Uro, no le dijeron, está bien, está mal, está mal, pum, agarró carro, se fue, vio el carro, y se fue llorando de ahí al hospital, que sabía, o sea, que todos nos habíamos matado, wey. Esperando topea, quedó, wey, una pinche bola, así, una chatarra, así, horrible, y la morra a los paramédicos, a lo mejor también por el nervio que yo sentía, porque yo decía, wey, fíjate las pendejadas que pensaba yo, como lo voy a decir a mis papás, me van a regañar mis papás, en tu cerebro era lo único que insistía, se mueran todos mis papás, sí, wey, o sea, prácticamente, digo, no por maldad, ni mucho menos, pero a esa edad, wey, decías, me van a, me van a castigar, me van a hincar cuatro días seguidos, sí, wey, ya no voy a estudiar, voy a trabajar del bañil con mi papá, para que se me quite lo pendejo, para que se me quite lo pendejo, exactamente, porque ya sabes que la típica, está así conmigo, voy a jalar, wey, ya no dices nada, wey, sí, exactamente, entonces, wey, fue un acto de rebeldía que yo hice, y que a mis papás les costó lana, y les costó paz, y tranquilidad, y el hecho de que no conocíamos nosotros a las chavas, los papás de las chavas tuvieron que platicar con mis papás, wey, wey, qué pedo, y cómo dejas a tu huerco, y que la chingada, mi hija se muere, y la verdad, no tengo seguro, wey, tú paga, y que mi papá demandas y demandas de la otra camioneta, y de ellos, no, 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 wey, una cosa, preferiría queberar huevos, pinche, sí, wey, exactamente, wey, una cosa muy pequeña, que era un choquecillo, y le digo a la señora, yo tengo mucha prisa, señora, ahí le va el dinero, no me la quitaba de encima, wey, le está fallando un sensato, no, esa es la verga, así que ya le dije, con qué pinche cártel quieres tener problemas, hija de tu puta madre, no, no, ahí muere, ahí muere la verga, entonces, no me la quitaba encima, wey, o sea, imagínate, un lleguecillo, un lleguecillo, wey, imagínate, casi la señora, amanecí una dolorida, como al mes, no, 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 se la malcogieron, señora, entonces, sí, wey, imagínate, un choque así, aparatoso, heridos, como se sucedieron las cosas, tú viniste por mi hija, si te la llevaste, exacto, de buenas eran mayores, ellas, de buenas, ellas, y luego, wey, traíamos las bebidas, así, entonces, hay luego todavía al que le chocamos, el que tuvo la culpa, fue el vato porque invadió carril, o sea, se sale, iba saliendo del estacionamiento de un salón que está ahí en el duro, pero en lugar de meterse al acotamiento, hace esto, se mete hasta el de alta y bolas de peón nosotros, era un abogado, chingada, no, hombre, wey, todo en contra, Charlie, todo absolutamente en contra, wey, traíamos las bebidas y luego, oliamos alcohol todos, wey, hubiera sido preferible que se matara el pinche abogado, wey, no, 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 eso me había perdido, pero a mí me lo imagino, wey, me chocaste, chavo, ¿qué edad tienes? Bebidas, no, se agarraban de todo, y aparte, sabes que, pues, deben de tener gente que está dentro del ministerio, de paros y la chingada, y la ministerial, todo el pedo, exactamente, no, un pedo, Charlie, ahorita tiene, yo tenía 14 años, este, tiene 17 años de eso, wey, ¿qué pasó? O sea, pues mira, tú llevas 15 de carrera, wey, entonces, esto fue poquito antes, no, wey, ah, no, sí, sí, wey, tú empezaste a los 18, a los 18, fue cuatro años después, sí, wey, o sea, vaya, fue el accidente y cuatro años después yo empecé, bueno, a hacer, a ver, wey, hombre, porque desde los 15 yo trabajaba de botarga, wey, y te iba a preguntar, ¿cómo aprendiste a bailar? Desde bien morrillo, wey, me gustaba, o sea, nunca, no, no fue como que, me entré a un lugar y me enseñaron, no, nunca fue así, me gustaba un chorro, una tía me decía, mira, dale así, la chingada, ah, bueno, entonces yo, cuando iba a una boda, bailaba con mis tías, wey, pero no era como que, mijo, vamos a bailar, no, tía, no, yo era tía, vamos a bailar, siete, ocho años, wey, y ahí andaba yo baili, baili, en las, ya ves que antes pasaban grabando el video así de la boda y la chingada, bueno, en un chingo de videos así, wey, el camarógrafo se enfocaba en, yo estaba bien morrillo y bailando con una tía mía más grande, pero como bailaba, como eran los pasos y la chingada, siempre hay un pedazo en una, en un video de, de las bodas esas que te comento, que sale el maicillo ahí, baile y baile macizo. Ya me imagino el VHS, wey, sí, el VHS, y luego con las ediciones de, cambiaba de toma, y la rola era, lo incomodísimo cuando estaban cenando, viene la cámara, viene la cámara, sí, wey, no, así, no, emocionó, sí, wey, dejaba de escuchar y te ponía, y si te das cuenta que, era muy poco probable, que por decir, el vato abrazara a la morra, wey, para salir, o sea, así, wey, o sea, nada más se ponían así, wey, como las fotos de rancho, como las fotos de rancho, exactamente, abiertas, y mi papá siempre bautizaba así a una hija de un compadela, chica, y afuera de la iglesia, así separaba como a tres metros de la morra, de la niña que acababa de bautizar, los compadres, y una camisa abierta así hasta acá, mi papá pelo de cumbia, macizo acá, así, y me he hecho fotos, salían así las fotos a la verga, así, para poder, pero sí, cierto, wey, en los videos, mi papá trabajó en un tiempo, es maestro, ya se jubiló, pero grababa, es que se compró una cámara, para grabar cosas familiares, y la gente le decía, oiga, no, me pudiera grabar la fiesta, o iba a grabarnos a los, a los festivales de la escuela, que entrega de diplomas, y ese pedo, y digo, oiga don, es que mi niña es aquella, hasta que pase y la graba, entonces lo buscaban, y para un 15, y para una boda, total terminó grabando, y me acuerdo mucho de esas mamadas, la gente bailando, y ahí vienen de la cámara, y uno hasta le echaban un chingo de crema, ¿le ayudaste alguna vez a tu papá? Sí, con el cable, digo, fíjate, en aquellos entonces, a huevo tenías que traer a alguien, ché, cablezón así, pesadísimo, largo, largo, corriente, señal, no sé qué chingado, y tenías que estar cargando una pila, para la lámpara de la cámara, y ya se acabó la pila, de la bolada a la otra, la cámara misma usaba una pila, y luego tú la andabas quitando a la raza, donde iba pasando tu apagra, sí, porque venían los novios en la boda, así saliendo del porto del pasillito en medio, y mi papá va para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y yo que estuve quitando gente, y los cables, y que no se tropiece, porque, era un chingo, pero sí me acuerdo que, había gente que echaba un chingo de crema, y mi papá y yo, siempre teníamos la ilusión, de que alguien se tropezara en la víbora de la mar, o algo para mandarlo con Oscar, ¡Ah! ¡No te mames! Sí, ¿de qué? ¿Pas sopa de videos? ¡Ah, huevo! Sopa de videos. Que se incendie el vestido de la quinceañera, ¿por qué se me pasaban, mamá? Para, ¡ay caramba, güey! ¡Ay caramba! En Azteca 7. Azteca 7 especial bodas, ¿no? Sí, no más. Sí, era la ilusión, ¿de qué? Que salga tu video, seleccionar. Y luego ya lo mandaba, ¡Qué chido hubiera estado eso, güey! O sea, andabas, cabrón, no me, este, no dudo que de repente hasta atravesabas una silla, así, güey, ahorita van a pasar. ¡Ah, sí, güey! Yo me acuerdo, mi papá, en los videos familiares, lo forzaba, güey, lo forzaba, muérdele el pastel, muérdele, no, pa, no, muérdele tú, muérdele, muérdele así, machizo, y ahí le daban mordido, ¡eh, ¡eh! A ver si salía algo. Algo, algo para... Que lloraras, o que se rompiera la mesa, y ¡ah! Todo a la verga. Pero era, era esperanza, ilusión de que algo saliera para tener un material y su... O sea, en ese momento, o más bien, transportándolo a este momento, es, güey, ojalá se caiga para subirlo al Facebook. Sí, güey. Ojalá se caiga para mandarlo allá. Sí, porque, por ejemplo, ahorita que andaba tu vecino, que trae esa madre para volar, güey, yo hubiera grabado esperando que se caiga en su madre, güey, que se caiga en la presa, y ahí menos en medio, y le vas pidiendo auxilio, ¡calma, calma, compadre, ¡calma! ¡Zoom, ¡zum, ¡zum! tranquilo, tranquilo. Más tantito, yo voy para allá. O que así somos, güey. Así somos, así somos de... Morbo, qué pinche, güey. Está un edificio, y está un güey, de esos limpiando los vidrios, y lo grabas. Pero como asombrado de que, mira, qué trabajo tan complicado, pero tienes un poquito de esperanza que se caiga, güey, para grabar, y tengo el video que se cayó, el bata, ¿cuál qué, güey? No, bueno, pues es que el mexicano, yo creo que tenemos esa característica de estar buscando, güey, chinga, y pasa que dices, puta, ¿por qué no trae el celular prendido? Iba una vez en la carretera, este, y una señora corrió, era, o sea, tenía mucho, eh, mucha ventaja la señora, o sea, no fue como que fue un, eh, un momento de peligro para la señora, y mucho menos, pero como que, eh, iba a cruzar la carretera, y donde la cruza corre, pum, 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 y yo iba así, güey, la iba viendo, y luego de repente, al ya terminar de cruzarla, no se, no se detuvo, son veces que te tropiezas aquí, vas y caes en calachingada, y luego cayó, güey, en un lugar donde había tierra, así, macizo, y se cayó, güey, reaccioné después de un chingo de tiempo, güey, porque, me imaginé hasta que estaba viendo un video yo, güey, ajá, te lo juro, ¿sabes? qué pedo, güey, tu mente ya se, se cayó a la vez, o sea, no fue como que, bueno, 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 se cayó, no, güey, un video, el que sigue, sí, güey, como el que sigue, y luego ya dije yo, puta madre, ¿por qué no traía el pinche celular aquí para, sí, para mandarlo, a que se haga viral, no sé, güey, chinga, pobre señora, digo, no le pasó nada, porque fue una caidita así, a decir, has parado, pendejo, sí, güey, no, pues que te vas a parar en una carretera, güey, se cayó, ni modo, pobrecita, a lo mejor, que me bajo y no está la señora, se aparece en esa carretera la señora que se cae, no sé, ándale, eso era trampa, eso era trampa, exacto, oye, compadre, ahorita que dices que creíste que era un video, la tecnología nos ha pendejado tanto, a unos más, a otros menos, porque hay gente que dice a mí no, perfecto, a mí sí, a mí también, con las llamadas telefónicas, compadre, que es algo que detesto, casi no me gusta que me hablen, se prolongan mucho, no me acuerdo qué se dijo, mejor un whatsapp, pero, me marcan, yo, ok, bueno, sí, compadre, te decía que la barra, y yo me quedo así, o tú cómo ves, y yo me quedo así, güey, pensando que era un audio, y que no le tengo que contestar, o sea, que digo, ok, ¿qué le contesto? Es que escribo, y tú, chica, es una llamada, sí, güey, no, sí, o sea, dices, verga, me quedé pensado que era un audio, güey, sí, sí, sí pasa, güey, sí pasa, a mí, a mí tampoco me gusta contestar, güey, yo por eso no te marco, cuando te he tenido necesidad, tú me marcas, no te contesto al tiempo, porque lo traigo siempre en silencio, güey, me estresa, y luego como marcan de cosas que no son de, que no son para chamba, que no son, sí, el banco, ventas, me ha pasado que me llegan mensajes de texto que dice, aprovecha este fin de semana las ofertas, no sé qué, no sé qué, inmobilería tal, tarjeta de crédito tal, agencia de viajes tal, y luego ya, chayron man, esta semana, yo, ¿cómo sabes que este teléfono está un comediante que soy yo, güey? Exacto, güey. Verga, y dices, no, ya no contesto, güey. A mí, a mí te digo, este, se me hace más cómodo es el hecho de que te mando un audio, güey, te mando un mensaje, o mándame un mensaje, hay veces, güey, que me marcan, y sí puedo contestar, y luego de repente digo, güey, estoy ocupado, pero adelántame, dime qué pedo por, por WhatsApp o la chingada, y luego ya me, me escribe, y luego ya nos, nos arrancamos platicando por ahí, pero no sé, güey, porque no, vaya, hay llamadas que tengo que contestar de sí o sí, este, pero cuando es algo así, irrelevantón, así, güey, no hombre, güey, dime por WhatsApp, güey, no me marques, dime por audio si quieres, ya, ahora, hay veces que escucho el audio, ok, güey, no quiero contestar ahorita, ya lo escuché, ya sé qué quiere este compa, y le contesto dos, tres horas después, no por mamón, güey, pero no sé, así de repente, nos ha hecho funcionar la tecnología, esta nueva tecnología. Sí, yo con la tecnología, compadre, estoy encantado, pero siento que sí, no esa pendeja, es macizo, güey, horrible, porque, por ejemplo, yo me acuerdo una vez, esto lo cuento a veces en los shows, que digo, que cuiden mucho a los niños, no les den tanta tecnología, también les enseñanles que hay un mundo manual, oye, salí de un centro comercial, me andaba meando para empezar, y llego, me estaciono, me meto, la puerta se abrió sola, entre al baño, y meo, y se baja solo, y a las manos, salió el agua sola, y luego el champusito sola, y el papelito solo, o sea, todo solo, salgo, yo pensando mil mamadas, llego al carro, le pico, no quiere abrir el pinche control, y ahí estoy como pendejo, le iba a hablar a un cerrajero, para que me iba a hablar, y nunca me acordé, que sacando la llave, que saca la llave, yo que punetas, como para drogarte, si te acuerdas, que ahí te has una llave, pendejo, porque hay gente que, trae llave compadre, no, no trae un carnal, como no, allá adentro, ah, pues fíjate, saco tu cerraje, pero si, más en esos casos, wey, sí, horrible, wey, ahorita que mencionas, lo de la tecnología, para los niños, uno lo hace como por, sí, ah, estás fregando, wey, y sin pensar, a veces el pinche mal, no digo que yo no lo haga, lo hago, wey, mi esposa y yo lo hacemos, y luego de repente recapacitamos, no, wey, no, o sea, ven, ensúciate aquí, wey, que se le pique, no la hiedra, pero el pinche sacate, que se ensucie en la tierra, que esto, en lugar de estar, este, vaya, no es como que le vayamos a restringir al 100% la tecnología, porque al fin, al rato, wey, vas a ir a la preparatoria, y a libros a la chingada, pinche, aquí vas a tener absolutamente todo y todo, bueno, en Asia, no dudo que ya lo hagan, wey, pinche, China, y la Japón, y la chingada, ya todo es, este, digital, la mayoría de cosas es digital, una pulsera, wey, con chip, y con esa pagan, los supermercados, y el transporte público, exactamente, y con el celular también, pero a nosotros como papás, wey, aunque, este, bueno, 33 años, quizá no somos, o no éramos como los morros, que ya ahorita los pinches nueve, te manejan un celular de pe a pa y la chingada, pero también, wey, te hacen perder un chingue de tiempo, y te pierdes de momentos muy importantes de con tus hijos, o sea, lo mismo, papi, vamos a armar un Lego, no sé, ahí voy, y luego de repente, donde le dices, y no le dices que no vas a ir, y si tienes intención de ir, pero luego de repente, así, wey, sí, 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 cabrón, wey, me metí cuatro horas aquí, wey, haciendo nada, vas con el niño que quieres, ahora, oye, mi hijo, dormido el huerco, porque el día siguiente se tiene que ir a la escuela, y ya el huerco se cansó de esperarte, y dices, sí, wey, puta madre, wey, hay una cosa, hay una cosa, hay una película que está muy, o sea, vaya a ciencia ficción, obviamente, es como que una comedia y drama, no sé cómo llamarle al género, pero es la de Click de Adam Sandler, wey, no sé si la has visto, no, no la has visto, la de un control, el control azul, ah, sí, la vi hace poco, wey, bueno, no la vi así bien atento, pero la tenía, yo la puse y me puse a hacer cosas, pero no, no, no la viste completamente, está muy chida, este, a lo mejor no es el actor de tu preferencia, así de que te guste ni nada, de hecho, sí me gusta, bueno, a mí se me hace un wey muy agradable, muy natural al momento de actuar, yo, yo este wey creo que lo voy a ver, lo veo en la pantalla, y si algún día lo veo en algún lugar, es lo mismo, así igualito, no es como que actúe tanto, pues, se trata de que cabrón, no te la voy a contar, si la vas a ver al rato, wey, aprovecha el puto tiempo, por lo que comentamos hace rato, vamos a morir, wey, nos vamos a morir a la chingada, y qué esperas para decirle a tu jefe, ¿sabe qué jefe? Digo, nosotros tenemos la fortuna de ser nuestros propios jefes, pero decir nosotros, ¿sabes qué wey? Hoy no voy a hacer este puto video, hoy me voy a dar a mis hijos a la sierra, todo el puto, y el puto celular lo voy a dejar aquí, cabrón, las malas pinches noticias, me van a llegar y corren más rápido, alguien me va a ir a decir, ¿saben qué? Es más, un post en Facebook, si pasa algo, búsquenme en tal parte, no voy a contestar el puto teléfono, ya saben dónde ir, a decirme una mala noticia, así wey, irme con mis hijos sin que nadie me moleste, ni me distraiga, ¿por qué wey? Porque a pesar de que digas wey, no, voy a andar con mis hijos, pero me voy a llevar el celular aquí, pero no voy a contestar a nadie, oye, este, Andrés, el video, oye Valer, oye, oye, y no te dejan en paz wey, tienes que contestar y la chingada, un día, no muy lejano, y a lo mejor así ya, de que en estos días, igual mi esposa y yo, ¿sabes qué? O vámonos a comer, o a lo que sea, alguna parte de los juegos con los niños, o la chingada, pero el puto celular en la casa wey, porque wey, llegas al restaurante, ¿qué vas a pedir? No sé, espérame, Instagram, Whatsapp, ¿qué vas a pedir wey? Un taco, ahí está wey, y los niños, papi, ¿podrías jugar? Sí wey, no mames wey, no mames, es un daño muy cabrón para los huercos wey, porque aunque estás presente, les haces falta bien cabrón wey, y está más culero eso wey, o sea, más culero, porque de repente el niño se resigna, no sé, papás divorciados, pues mi papá no está wey, ¿qué me queda hacer? Pues me tengo que divertir aquí yo con lo que hago, y ya está mi mamá, y mi mamá me pone tensión, no hay pedo, mi papá me hizo falta, sí, pero ya me resigné, está más cabrón el hecho de, pues aquí está mi papá, y no juega conmigo wey, está mi papá aquí, y no quiere ver un libro conmigo, no quiere ver esta película conmigo, o está en el celular, o tiene mucho trabajo wey, y no tiene tiempo para mí, creo que les afecta mucho más eso, el hecho de tener un papá presente físicamente, pero no presente de tiempo de calidad wey, está muy muy cabrón, y a mí me afecta, volviendo a lo de las, el puto celular, las tecnologías y las redes, porque yo lo estoy viviendo, y estoy tratando de cambiarlo wey, digo, no sé si me hace un muy mal papá, porque tampoco, este, vaya, creo que hay otras situaciones, que te pudieran hacer un peor papá, no, pero me falta mucho, para ser, el mejor wey, para ellos, me falta muchísimo, este, son ciertos detalles, que yo sé que puedo cambiar, con un chingo esfuerzo, sí, porque tenemos que hacer esfuerzo, sabemos que nuestro trabajo está aquí wey, desgraciadamente, desgraciadamente, pero, pero si se puede, ahora, no es 24-7 wey, sabes que, los domingos, son para mis hijos wey, y nadie me habla, oye que un evento, no wey, ni más pobre ni más rico wey, me vale madre, es que se perdió el evento, me vale madre wey, me vale madre, por otro lado va a llegar ese evento, o lo van a cambiar de día, o simplemente no era para mí ese evento, este tiempo es para mis hijos, y para mi familia, para mis papás, para mis hermanos, para la familia pues, este, pero, una de las ventajas, es que ya me di cuenta wey, y antes no te dabas cuenta, esto es por decir, tú viajas en cabronas, estás en el solar, ah wey, tú no me mandas, tú no, qué chingas vas a decir tú, que puedo ser yo, me explico, pero ahorita ya solo te das cuenta, no mames wey, o sea, no puedo perder tanto tiempo en esto wey, o sea, me da miedo, no hay que te mandan el pinche resumen de la semana, del tiempo en pantalla, por día, por día, por día, no mames wey, pues si duermo ocho horas wey, y luego me aviento tantos, qué chingados hago en mi día cabrón, sí, sí, porque esa madre está funcionando mientras comes, mientras manejas, mientras esperas en un vuelo, siempre, siempre está funcionando wey, o sea, no es como que digas, por hora lo uso 15 minutos, cada, cada revisadita, cada revisadita, y ya, no, si nos consume, y esto que mencionaste, lo de los legos, el mayor ejemplo, wey, mi hijo, el más chico, me dice lo mismo, de papi, me ayudas a armar un lego, y bueno, ya cuando por fin, suelto el celular, a ver hijo, faltan piezas wey, no, juntalas todas, y ahorita me hablas wey, ármalo así, ve como sea wey, no, ya estás buscando la manera de azafarte, fíjate que ahora mi hijo wey, este, no sé si el, el timing era así, platicadito, o sea, no tanto de comedia, y cagarnos de risa, y ese rojo, de hecho no compadre, con todos los invitados, he tenido temas así, a veces hasta con preguntas, que opinas acerca de esta situación, nada que ver, con cosas de la vida, mi hijo, este, optó, le gustan un chingo los dinosaurios, me gusta que le gusten wey, porque el morro, los estudia, o sea, se llama así, come esto, come esto, es que hay niños que nomás, porque sale una película, y ya, entonces, es una manera, de que su, su cerebro, este, papi, como se llama ese, se me olvidó, y a lo mejor yo ya sé, no hombre, al final de cuentas, él se sabe mucho más, con nombres que yo, y hace cuánto tiempo, vio, no, pues este es, un animalito, que estoy, a la chinga de neta, se metió, no mames, ya, ya, ya salió, chinga, man, oye, y luego, ¿cuántos años, existen? no, pues hace tantos años, de años, y le dicen, ah, super bien, y luego, papi, me regalas una, bueno, échale ganas a la escuela, ahora, esta es tu obligación, no es como que, si sacas una buena calificación, no me obliga a mí, a comprarte un juguete, todo el tiempo, te lo voy a regalar, cuando yo, sienta que, te lo tengo que regalar, pero no es como, papi, saca 10, mi dinosaurio, no señor, pero bueno, y le va bien, chinga, y luego bien contento, papi, mira, no sé qué es, en inglés, chinga, muy bien, y mi dinosaurio, esta vez no, papi, ah, y así, pero no quiero, que se esfuerce, exclusivamente, por el juguete, está bien, que tenga una recompensa, y ahora empezó, con lo de los legos, empezó a armar legos, por decir, ahorita tiene seis, empezó a armar, como desde los cuatro, cinco, pero a armar legos, que son para niños, de nueve años o más, y le gusta, un chingo, yo creo que es una, es un premio, pero le haces, un bien también, porque te ayuda un chingo, en tu sistema psicomotor, sí, claro, súper de a madre, güey, o sea, el hecho de equivocarte, en el ego, y ah, cómo lo hice aquí, y luego volteas a ver, aquel instructivo, te hace, capaz, de resolver problemas, güey, me explico, que en este momento, es un problemita, sí, que es de una pieza y otra, pero en la vida, al rato que salgas, con los pinches alacranes, y los tiburones, en una pincha empresa, te da el temperamento, para decir, ok, güey, pues, tengo herramientas, para hacerlo este rollo, entonces, se puede solucionar, se puede solucionar, esto lo he vivido, a lo largo de la vida, exacto, a veces queremos mucho a los hijos, y les damos todo, así lo mejor, a manos llenas, y a veces lo mejor, entre comillas, porque no siempre lo mejor, como eso que mencionamos, de la tecnología, yo a veces me pongo ahí, a contarle a la gente, que pues uno creció, pues no existía la tecnología, pero también creció bien feliz, aventando piedras, haciendo patitos, una vez me llevé, a mis hijos a un río, y me puse a hacer patitos, y mi hijo así, sorprendido, el grande, tenía yo creo, unos nueve años, y yo, ¿qué? ¿cómo hiciste? yo, le explico, no mira, buscate una piedrita planita, así la avientas, pero no la avientas así, es así del lado, y que vaya cacheteando, no me quería entender, el vato como que, como que, estaba muy tecnológico él, dice, no mames wey, dime ya bien, dime bien, para él era más sencillo, que yo le dijera, mira, la pedí en Amazon wey, ya viene diseñada, como que ellos ya, para ese lado, tiene más lógica, más credibilidad, exacto, porque, pues, aventar patitos wey, hacer patitos, hacer patitos wey, el trompo, el valero, esos los patitos, ir a pescar sardinas wey, con pinche anzuelito chiquito, un pedacito de masa, así, a la maseca le echabas tantita agua, y luego le ponías unas, y sacabas sardinas, las maneras de divertirnos de nosotros, son muy diferentes, a lo de los morros, ahorita, yo una vez jugando con un valero, ¿cómo le haces papi igual wey? ¿cómo le hagas mirarle así? al yo-yo, a todo ese rollo, ahorita los huercos, ¿dónde se le pone la pila wey? ajá, ¿dónde chingas? de lo cargo wey, el cable para ponerlo a cargar, y la chingada, tenemos, creo yo, una gran labor, y una gran responsabilidad, para que los morros, no estén tan pendejos wey, sí, la neta wey, sí, porque nos gusta mucho decir, que están bien pendejos, pero nunca se nos olvida, que es nuestra responsabilidad, definitivamente, o sea, nosotros, a veces juzgamos mucho, de que, mira a este vato, ¿qué contenido está haciendo? pues, cuida a tu hijo, que no lo vea, y ya, haz algo mejor tú, haz algo mejor tú, exactamente, o sea, depende, los actos del niño, van a depender más, de lo que ve en la casa, a de lo que lee, o de lo que ve, pero entonces, también, dale un buen ejemplo tú, y, para eso ahí está, el pinche control parental wey, ok, esto no lo ve, esto no lo ve, esto no lo ve, ¿qué va a haber? Canciones infantiles en niños, esto y lo otro, en YouTube, que juegan con dinosaurios, está bien, pero, le echamos la culpa primero a otras personas, que a nosotros mismos, la responsabilidad está en tu casa wey, o sea, sí, yo he visto gente que, pues no se da cuenta wey, pero, a los niños los exponen a pláticas que no deben ser, y luego, a música que no debe ser, exacto, y los niños cantando wey, canciones, no quiero decir, cualquier canción, porque los grupos o cantantes, o compositores, o mafiosos, se pueden enojar, pero cante, cante tú, es neta, que un niño de siete años la canta, y lo grabas, para que él sepa que es algo que está haciendo bien, y para subirlo a las redes, y al TikTok, y todo ese rollo, y tú hablas virgen wey, y se nos va la onda, es como el que le da un traguito de coquita al niño, ay me tantita, no sabe, pero, es una serie de detallitos pequeños, malos, que parecen insignificantes, pues se hacen una bola, sí, repercuten, muy cabrón, ahora, no nos queremos jactar de, hablo por Charlie, de papás perfectos, ni los más responsables, ni mucho menos, pero, este, al menos, nos damos cuenta, y estamos tratando de solucionar, o de, de resolver ese tipo de detalles, o cositas que se nos, que se nos pasan, yo decía groserías, enfrente de mis hijos, del más chiquito, se me olvidaba, y las empezaba a decir, pero no, no, no porque yo le dije, Adila, Adila, no, él se sentía como que en la confianza, de que, pues las voy a decir, mi papá también, no hay tanto rollo, si, si, la mamá un día le enseñó una canción, la de Des Muñoz, chale, le dejaste un chingo de inseguridad, y la vida echó un desmadre, y le dije, a ver, a ver, a ver, un momento, no la cantes, papá, pero mi mamá, no la cante, porque dice chingo y desmadre, y creo que son palabras que, no están todavía, no, en tu edad no, mijito, y la mamá, ay, que te haces, déjame chance, porque muchas veces pasa que, pues como la mamá no se ha dado cuenta, hablando de las mamás en general, no de mis hijos, que no se ha dado cuenta que algo, pues si está mal, este, lo puede defender, no pasa nada, tranquila, igual cuando nos dicen a uno, a ver, lo traías en el quemacocos, sacado hacia afuera, y vas hecho madre, pero no pasa nada, pero puede pasar, no, pero no pasó, a ver, güey, la mamá te está pidiendo ella, que abaras un poquito tu cabeza, y que digas, es decir, mijito, lo voy a subir aquí, aquí, pero pasando ahí, te me sientas, y porque a mi huerco, allá cuando subimos, que para la cola de caballo, le gusta sacar la cabeza tantito, ándale, güey, aquí es pasión, pero aquí bajan hechos madre, donde nos prensen, sí, no hombre, no, 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 me dice, no, ya aquí ya siéntese, me dijo, papá, ya te subiste, güey, ya era un trato, ya se cumplió, una vez traía una máscara el güey, de Sonic, del pinche Mono Sonic, y quería que lo vieran, entonces subía, y le echaban las luces, y le pitaban, y el vato bien soñado, güey, pues órale, súbete a la chingada, pero poco a poco, oye compadre, comidas que no te gustan, tú viajas un chingo, güey, vas a Oaxaca, vas a Michoacán, vas a Chiapas, güey, te han dado a tragar chango, tortuga, te han dado a tragar algo así, que digas, inga, taco de ubre, ¿qué es eso? ¿Ubre de qué? ¿de vaca? De vaca, sí, ¿y que sabe muy diferente o qué? Sabe a leche esa madre, bueno, fue en Chiapas, creo, que es muy famoso el taco de ubre allá, y la neta, no, pruebe, no, aquí venden unos tacos de ubre, o sea, había de bistec y de esto y lo otro, pero el típico, o el característico, ahí era taco de ubre, ajá, o sea, yo no soy de decir, no me gusta, ¿yo lo probaste? No, no, puto, pruébelo, cabrón, oye, ¿sabes qué? Ya lo probé, no me gustó, gracias, pero el taco de ubre pasó, cuenta que estaba mordiendo cueritos, güey, y que donde mordías, estaban impregnados de leche, neta, así de plano, así de plano, ese fue el sabor que me dio, no te dio un sabor ni a un guiso, digamos, no, no, había leche, sí, como a leche, ese fue el sabor que yo percibí, y el que a mí me dio, pero la raza que los conozco es lo mejor que puedes probar en el mundo, y que bueno, a lo mejor yo te puedo decir que pruebes las pinches, no sé, hot cakes con mostaza, güey, a mí me gustan un chingo y a ti no te va a gustar, pero hay muy pocas comidas, el pato, creo que tampoco, una vez lo probé, no es como que, pero no es, eh güey, se me antojó un chingo el pato, no, sí güey, yo también pienso eso del pato, el venado tampoco es como que me encante, hay gente que sí, que a tamales y la chingada, este, pero yo nunca he probado insectos, ¿tú sí? No, ni los esos que están, alacranes y chapulines, nada de eso, hormigas, que nada, que supuestamente los chapulines son como los charales, güey, así que ya están súper dorados y la chingada, el limoncito y para botanear, pero no, nunca, nunca, a menos que yo me acuerde, nunca los he probado, que gusano sea también, güey, hay un vato en TikTok que come gusanos vivos, pero el vato que es pura, que supuestamente es pura proteína, o quién sabe qué rollo, el vato Susena, a la madre de Dios, se mueven y la chingada, y no son de los gusanos, no, son unos gusanos así, gruesos, güey, como los tomadores, con punta negra, güey, no sé si has visto esos que, sí, un pinche gusano amarillo, con punta negra, así, güey, que parece una pinche gusanón, y el vato, y así se le escurre, así, oh, mames, de la vez, guácala, no me acordé, oye, pero es que te lo pregunto, compadre, porque así como viajamos, y que te dicen, ya dijimos que te ofrecen pisto, y te ofrecen droga, y todo, pero también te ofrecen comida, güey, y lo hacen con mucha ilusión, y te ven a ver qué cara pones, güey, sí, no, pues, ¿has probado la caguamanta? Sí, como una discada, pero le meten ahí, y originalmente era con tortuga, y ahora lo hacen con mantarraya, sí, porque ya la tortuga está prohibido, sí, exacto, pero es como, pero es como un caldo, ¿no? De caguamanta. A mí me tocó que era en un disco, güey, y lo comíamos con tacos, yo también en tacos, pero era, sí, en un disco, ah, la chingada, no, yo era como caldo, güey, y yo vi el disco, y dije, discadita, no mames, no puede ser, y olía bien, y habían contratado un señor, así, esos de rancho, así bigotón, pero te va a quedar, te va a quedar bueno, y dije, ah, mamá, este dejo a hacer un lechón, o algo así, más de imaginarme una tortuga, güey, luego dijo el vato, no, no, tortuga no le echamos, pero lo dudo, güey, lo dudo, no, güey, quién sabe, y yo nunca, la tortuga nunca me la han dado, así, como que miras tortuga, este, mira ese, serpiente, o la chingada, el armadillo, porco, el pino, o algo, y a lo mejor me han dado, y no, no me di cuenta, y comida mexicana, así que digas tú, bien, platillo típico, güey, que no te gusta, güey, por ejemplo, a mí el cabrito, güey, bueno, para la raza, que nos ve a otros estados de la república, el regio, no a todos, y yo creo que a la minoría, les gusta el cabrito, güey, o sea, no es un, ah, qué rico, yo lo como, ayer, ah, pues terminando el programa, ayer, este, nos mandaron cabrito, y es, pues tienes el patrocinador, sí, exactamente, cabrito rico, pero no es como que lo coma, aquí es carne asada, güey, aquí la mayoría de los días de la semana, es carne asada, pedas con los amigos carne asada, y te gusta con grasita la carne, o no, no eres de los, ah, a veces gordito de grasita, sí, a veces sí, como chicas, la flechita, güey, la flechita, sí, exacto, así como para, meche costillita, acá chingona también, este, pero sí no soy como que, ay, güey, la grasita por un lado, a veces se me antoja un chingo, a veces no se me antoja, a veces así, la pura carnita, pero no, güey, no hay ningún platillo regional mexicano, tamales, buta, asado de puerco, puta madre, frijoles con veneno, sí, señor, chorizo de puerco, sí, albóndigas, albóndigas, sopitas, fideo con chitas, estrellas, fideo con carnita, con papa, con calabaza, con enchiladas, sopes, de todo, sabe, soy por haber, chiles rellenos, chiles rellenos de queso, de picadillo, de carne deshebrada, güey, ay, mamalón barbacoa, la barbacoa, sí, la prefiero, así como bien escogida, bien escogida, qué chingado le importa, no, sí, ahí, la, en barbacoa, sí, prefiero, que no esté tan grasosa, güey, ah, la que es carne, que es esta de cebra, sí, la que se de cebra, ahí sí prefiero la barbacoa, sí, he comido también, nada más que cuando es un chingo, es mucha grasa, che, limón hasta la madre, así que sepa, más a limón y más a la salsa, y para adentro, y a la tortilla, que corte el pinche sabor, a mí compadre, allá en Guadalupe, para la gente que nos ve, en todas partes, platico la barbacoa, aquí en Nuevo León, en Monterrey, la hacen diferente en cada puesto, y gente, pero también los horarios, por ejemplo, en Guadalupe, empiezan a la una y media de la mañana, a vender, no mames, para los crudos, para los pedotes, ahí llegamos comediantes, mariachis, putas, teigoleras, scores sordeadas, influencers, tiktokers, onlyfans, o sea, llegan de todo, vendedores de droga, llegan todos, policías, ahí llegamos, nos juntamos, un montón de gente, allá en San Bernabé, allá por el mercado, por Mitras, también hay ciertos puntos, que a la una y media, en el centro, en Madero, pero hay otras partes de la ciudad, que a las 10, 11 de la mañana, ves que apenas están armando un puesto, y ya está la barbacoa, y a las 11 está la fila, y a las 12, y tú dices, ah, quiero barbacoa, pero ya es la una, ve, como, en Guadalupe, a las 6 ya no hay, ya no hay, ya no hay, güey, a la verga, o sea, empiezan a la una y media, a las 6 de la mañana, a chingar a su madre la barbacoa, he llegado a las 5, y dicen, Charlie, ya no te compré, tú, no seas mamona, así yo, no mames, y a la una y media se ponen, a veces yo me despertaba, ponía alarma, para despertarme a las 3, y almorzar, y me volvió a acostar, pero ahora no, ahora me aguanto, son las 12, también calmo que se pongan, y ya está, a la una y media, vámonos, ya compras, bueno, esa barbacoa, me gusta a mí, la grasosota, compadre, neta, todo picadota, sí, la grasosota, bueno, a veces compraba el kilo, y en la bolsa que te lo ponen, se ladeaba el plato, y abajo se decía, así un charco de grasa, bueno, cuando ya se te comías, deja que se enfríe, y la guardas en el refri, la guardas, se congelaba la grasa, se enfriaba, y veas claramente, todo blanco, es grasa, grasa la verga, oye, te quitaba yo todos los pedazos, y la calentaba, quedaba carne más limpia, güey, que todo el mugrero que traía yo en el cuerpo, puede estar hasta el tronco de ácido úrico, y serios, no, yo sí difiero ahí, o más bien, del otro lado de comer, que se deshebra bien sabroso, y carnita, pura, pura carnita, aquí en Santiago, igual, tú puedes ir 2, 3 de la tarde, y hay barbacoa en los puestos, sí, sí, o sea, si abren, algunos abren como a las 4, 5 de la mañana, me ha tocado ir pedote, así, no me faltan 7 minutos, 10 minutos, ya, órale, así bien, recién salidita la barbacoa, pero también de repente hay otros puestos, donde a las pinches 11, güey, va sin ningún pedo, hay un chingo barbacoa, de repente me levanté más tarde, güey, vas a las 2 de la tarde, menudito también te gusta, menudo también me gusta, lo como en días específicos, o sea, por decir, navidad, de repente, como al día, o sea, el 25 de diciembre, menudito, güey, el primero de enero, menudito, está chido, el recalentadito, pero el menudo, o en una boda, que te dicen, ahorita no te vayas, güey, voy a ver menudo, ahorita media hora, también, sí, sí, también, ya paíte, ya más bajoneado, sí, sin pedos también, o sea, no es como que me encante, o sea, así como que, puta, qué rico, esta es mi comida favorita, pero no es como que, no me gusta, no, sí señor, cebollita, chilito serrano, güey, limón, para adentro, y con una tortillita quemadita, así en la, en lugar de ponerla en el comal, la pones directo a la lumbre, sí, oh, qué chulada, así eso, compadre, ya para despedirnos, y hasta Andrés prendió abanicos y le chingaba, a ver si le da una chinga, ya sé, oigan raza, lo que pasa es que estamos muy cerca, como lo vieron de la, de la presa, y pues obviamente estos son, ¿qué? mosquitos que vienen de la humedad, y aquí van a pasar murciélagos, hay ranas, zapitos, nunca te enseñé, lo que estuvimos infestados, no güey, yo vine a un evento aquí güey, y me platicaron, no güey, aquí estaba hasta la madre, pero güey, era un foco de infección macizo ese pedo, eran millones, yo te voy a enseñar un video, órale güey, me da morro güey, yo, ¿tienes tripofobia? no, no, no me gusta, o sea te gusta ver, los agujeros todos así, seguidos así, buena pregunta compadre, ¿con qué te has ganchado del internet? yo me ganché con los que quitaban las esquinitas de los dedos, del dedo gordo, odólogos, y luego videos de los granos güey, con los de los granitos güey, y ahí se me iba la vida güey, viendo uno y otro y otro, y le he seguido con más, ¿tú con qué te has ganchado? con eso güey, con lo de los granitos güey, y luego ya ves que el algoritmo te detecta que te gustó ese video, y te empiezan a poner los mismos güey, ajá, así güey, me da pena cuando de repente mi hijo así, ¿qué estás viendo papi? no hombre aquí en TikTok, y mira este, mira el niño como baila, y luego ya se termina el video, y le doy para arriba, y luego vas a uno güey, que está el viejito, porque casi siempre es un viejito lleno de arrugas, y como que le ha de haber dicho el vato, no se va a limpiar, espérase un año, yo lo voy a pagar bien, porque lleva los puntotes güey, y luego está acostado el vato, y le está limpiando un punto, pero tú acá, ya le echaste el ojo a un punto, sí, que vaya que sea güey, y le saca la vuelta, está limpiando lo del lado, y le falta un cachito, ya se va a acabar el video, y al oculero, like para parte 2, y ahí vas a buscar su página, y a buscar, me sentía muy culpable, por ver ese tipo de cosas, pero ya me siento más tranquilo, digo, por algo tienen millones de reproducciones, y de likes esas madres güey, yo no sé qué nos causa güey, o sea, el ver, ahora güey, no te ha tocado, a lo mejor yo estoy más enfermo, que tú en ese aspecto, que de repente ves a un compa, que trae un punto negro, y dices, puta güey, me das ganas de decirle güey, dame chance loco, o hazlo tú güey, pero déjame ver, déjame ver, y te enfermo, te enfermo, hasta la chinga, te ha tocado los de adentro de la oreja güey, de que sacan cerillita, no, grano, sí, puntos negros también, adentro, acá adentro, sí, adentro, que los hacen con una, es una pinche herramienta ahí especial güey, ah no güey, que es como un palito así, y arriba tiene como un agujerito así, ah sí, cuánto está así, pero mucho más chiquito el agujerito, entonces, le hacen así, se rasgan, y sale el pinche, hombre, esa pinche limpieza profunda, limpieza profunda, a mí me gusta, te digo, le queda un pie diabético, y le están limpiando todo, no mames, y ya le sacan todo lo cochino, y luego ya le limpian, le curan, y le ponen su cremita y todo, y luego las uñitas, y todo el pedo, le pulen unas que están muy gruesas, ya sabes, me apasiona güey, y luego ahora ando viendo mucho de cirugías, de que, no, que le vamos a cortar aquí, que acá, que acá, que acá, y luego ya pasan todo el procedimiento, y estoy mirando el pinche pedo, no mames, ustedes son pendejadas, son, como se le llaman, gustos culposos, güey, son gustos culposos, así como que, te quedas un chingo, un chingo de tiempo viéndolos, y luego ya, te da pena si alguien está al lado tuyo, y luego ya, pero no lo dejas de ver güey, nomás te acomodas mejor, así va, si, bajas todo el brillo, si, le bajas todo el brillo, y lo haces así, para verlo bien, así, perdón, eh güey, pero es que, a mí me gusta, empecé también viendo, los güeyes que hacían una alberca, con un palo, y en la tierra güey, que construyeron sus casas, ah, eso está con madre güey, eso está con madre, a veces si me desespero, y la adelanto, así como si, me canso yo güey, es una putiza güey, me canso yo, dale para adelante a la verga, ya quiero que acaben a la verga, sí güey, y luego dices tú, se iba a acabar en el día el güey, porque ya está oscureciendo, dale, 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 güey, sí güey, así empecé a ver de ese tipo de contenidos, y hasta que ya güey, ya me volví loco, te digo, veo de tripofobia güey, veo uno, empezó en TikTok, pero luego lo veo en Instagram, una chava va a los panteones, y las tumbas de 1800, no sé qué, las lava, y las deja como nuevas, y ahí tú viendo, como lava lápidas güey, no mames, también los de los carros güey, que los lavan a detalle, todo, sí güey, pero los ponen obviamente, en rápida, en cámara rápida, que en un minuto, todo el cochinero, y aparte lo hacen muy estético güey, y muy, muy, cómo se dice, este, ah, geométrico, así como que, se quitan toda la suciedad güey, van por partes, así bien bonito, y luego se escuchan, donde están, le ponen el jabón, la brochita, la brochita, la chingada, ese sonidito, sí güey, está chido, está con madre, las alfombras güey, ya está de moda, hablan de las alfombras, las encochinan todas, y luego con un cepillo, las es como la exprimen, y luego por otro lado, y luego la cárcel, y así güey, por cierto, vi una vez, una moto, que se enterraron una moto, una moto, es así, es chingo, no sé si igual lo han de haber hecho a propósito, güey, déjala un mes ahí, y al rato la sacamos, y la chingada, va la desentierra el vato, y la vuelve a poner, pero todo güey, le quita absolutamente todo, le saca motor, y la chingada más, me acordé de otro güey, entonces estoy ya mal de la cabeza güey, acabo de descubrir unos videos, donde un vato, va como a un rancho, en la noche, con una mira nocturna, y mata ratas güey, está infectado, ah huevo, si lo he visto loco, parece juego, parece videojuego güey, videojuego güey, si, como que son postitas güey, porque no las descagada todas, nomás le pega y cae muerta güey, y yo bien emocionado güey, le va a tirar, le va a tirar, la centró bien, ya dale puñeta, se va a mover, y el vato la centró, no le falla ninguna, no güey, yo vi una que le falló, como que le pegó en el lomo, y se fue corriendo, y tú, la quiero hallar, pero sí güey, qué pedo güey, está cabrón, a mí también me gustan los, ahora, digo no ahora, no sé si sea normal, debe de ser muy normal, porque antes los pasaban en la tele, así los de Nat Geo, cuando un león caza a una pinche cebra, y se la está tragando, y la chingada, o hay unos dragones de comodo güey, los conoces, que son pinches cosotas así, que esos no los mastican güey, no los despedorran, o sea, se chingan un pinche, un venadito, un pinche marrano güey, se lo acomodan, y nada más, completo a la verdad, y el pincho cicón, el pincho cicillo lo tienen así güey, se les hace el hocicón así güey, y luego dices güey, les habrá rico, es nada más por supervivencia güey, o sea, ni lo mastican, se le deshace adentro, o sea que dijeras tú, lo parte y lo degusta, sí exacto, le da un trago al agua, oye güey, y hablando de que lo degustan, hay videos de changos güey, pinches gorilones, mamalones, que les das un pinche plátano, le quitan la cáscara, lo agarran, y el pinche plátano, lo están comiendo así como, despacito, sí cual humano, los osos pandas güey, les das una pinche cañota güey, un bambú, la chingada, no sé qué chingada sea, y no se la comen a lo pendejo, no güey, saben donde está lo más jugoso, y la chingada, la despedorran de un ladito, y luego se, y luego se acaban el pedacito ese, y luego le rompen, en otra cosa, con una paciencia, con una paciencia, y estás tú viéndolo el pinche, y ver, qué peces, te va todo el puto día, viendo eso, sí güey, o sea, y tú dijo, papá, ¿cuándo vas a armar el lego? estoy viendo mamadas, estoy ocupado, estoy ocupado, estoy viendo, como en los consultorios, que tienen así peces, y estás viendo el pinche pez, ya es que hasta te hablan, sal a la cara, pero si no, no vas güey, estás viendo el pinche pez, así a ver qué hace, y te pones a pensar un chingo de mamada, dónde dormirá ese pez, si yo fuera pez, ¿qué haría yo si estoy ahí? Exacto, y luego se llevará bien, con el otro que está ahí, y se habrá peleado, y será hembro, macho, pues casas así, chingón, con soluciones en tu venta, pero bueno compadre, chingón viejo, has estado bien mamalón, queremos ofrecerle a la gente, una charla bonita, una vista bonita, se va a ver chingón, ahí que se fue oscureciendo, vas a ver compadre, ya que quede y tal, llegaron nuestros, vecinitos aquí, ah sí, que es parte de la naturaleza, es parte de la naturaleza, fíjate que charleando, gusta, porque la gente se siente que anda aquí, claro, dicen, es que güey, nos gusta el sonido de un grillito, nos gusta escuchar así, como que pasa un auto, o por ejemplo, no sé si se alcanza a escuchar, de lo que se clavaban como las gaviotas, o algo así, se clavaban las gaviotas, o de repente saltaba un robalillo ahí, una lovina, se escuchaba güey, y yo dije, ándale, qué rico güey, las tomas de ahí del dron, todo el pedo, exacto, eso está chido, porque a la gente, las involucras un chingo, y como bien dices, los acercas un chorro, entonces, está con madre darles, esta opción de contenido, que de repente escuchen una plática, como si estuvieran sentados, en frente de aquí, de nosotros, ellos se pueden estar echando una cervecita, nosotros nos echamos un litrito, un clamatito ahí preparado, y me preocupaba el hecho, que a lo mejor, o por eso te lo preguntaba ahorita, oye, el charleando, el formato es de que nos estemos cagando a riso, simplemente nos, podamos reír de algo, de la vida cotidiana, de una charla normal, pero eso también está interesante, para el público, cosas, yo dije cosas que nunca había dicho, en ningún otro lugar, entonces está chido, y aparte güey, que esto es chamba de nosotros, pero también está con madre, porque hace cuenta que estamos en la sala, de mi casa, hace cuenta que si tratamos de juntarnos a platicar, no sale, o nos vemos un día que dices, puedo tal día, pero a tal hora me ocupo, exacto, y si nos juntamos, no sale un tema como estos, fíjate que a la gente, le gusta lo del charleando, porque dicen, carnal, lo vi completito, pero no lo iba a ver, porque ya he visto muchas entrevistas, de ese güey, o sea, el que sea, y ya que puede decir, y no güey, mis respetos, entonces esto estuvo más chido, porque nada que ver, exacto, y al final de cuentas, lo que platicábamos hace rato también, ahorita muchos de los contenidos, que hacemos todos, o casi todos, es para clipearlo, sí, o sea, está chingón, que tengamos el capítulo completo, del podcast, de esto, de lo que sea, el programa o así, pero después el clipecito, está también padre, se los hacemos más digeribles, este, y, es como, causamos reacción también, en más público, no, compadre, y la gente se lleva una, una cara diferente del artista, a veces que nos cae mal a alguien, porque no nos dimos el tiempo, de darle su, de poner atención, o conocerlo, y ya nos cae mal, ves una entrevista, y dices, eh wey, lo ando juzgando wey, es como yo, y no digo que sea tu caso, me ha pasado por ejemplo, con Kevin, Kevin Contreras, la gente, a mí me cae gordo ese wey, pero, me cayó bien en esta entrevista, claro wey, es que es, wey, nada más es, darnos la oportunidad, de convivir a través de esto, claro wey, sí, sí, definitivamente, hay mucha gente que, cambia de opinión, nada más porque te vio un minuto allá, ah mi chato, o porque a lo mejor, te vio en un lugar, y no ibas de la, es un mamón, porque le iba a pedir foto, pero le vi cara de culero, y no le quiso pedir foto, y luego ya, te ven en otra parte, o te ven en este, en este video, ah, está mejor, no me lo imaginaba así, entonces también nos sirve para, revertir ahí, las opiniones de la gente, sí, para ganarnos un poquito más su cariño, sí señor, y su dinero, que es lo que nos importa al final de cuentas, en los shows siempre le digo a la gente, gracias por haber venido, créanme que, en cada uno de ustedes, más allá de lo que ustedes pueden, pensar, yo veo 500 pesos, es que, entonces, ah, venga tu madre, pensaban que un amigo, un hermano, alguien en quien confiará, la verdad, 500 baros, 500 bolas, súmele, y luego digo de mamón, y me gusta ver mi dinero junto, y que se ría, que se la pase bien mi dinero, y todo, no, vete a la verga, pero ya para eso, ya los hice reír, sí, no, ya es el final del show, sí, ya saben, que es pura mamada, muchas gracias Charlie, gracias por invitarme, saludos a todo, a toda la gente que te sigue, todos tus suscriptores, y pues nada, a la orden, gracias también por tu amistad, porque a pesar de que nos vemos muy poco, siempre hemos, pues hemos compaginado con muchas cosas, me gusta mucho tu trabajo, gracias Charlie, igualmente, te recomendé hace poco, en un show, me pidieron que era una despedida de soltero, este, no es cierto, era un cumpleaños, y que el vato había decidido por hacerlo con sus compas, le digo, güey, ya viste a mi compadre, el chico de orejas, este, y, y pues ojalá se haga el eventito, güey, ojalá compadre, muchas gracias, a la orden, fíjate compadre, que yo también te admiro mucho, y cuando sale el tema de, de, de que la comedia, y así en programas, siempre un referente es Mike Salazar, gracias, que me dicen, oye, ¿y qué comedia hacías en un principio? No, mira, yo soy un tipo comedia, fina, elegante, pero divertida, tipo Mike, o sea, es como que ya el referente, comedia limpia, calidad, te has ganado eso compadre, gracias carnal, te lo agradezco muchísimo, y pues, en lo que yo te pueda servir, y ayudar, o lo que sea, aquí estamos a la orden siempre. Gracias compadre, pues yo bien agradecido, que hayas estado aquí en charleando, a toda la gente, gracias por la compartida, dejen sus comentarios, y ya saben, vayan a ver el programa de Mike Salazar, y su zona es madre, los lunes en vivo, pero ya pueden ver, el de la cotorriza, el de Rogelio Ramos, Chayron Manmarisol, Adrián Marcelo y José Cuen, que José Cuen se vino en carretera, ¿verdad? En carretera desde Mazatlán, porque había perdido un vuelo, no sé qué fregados, cancelaron el vuelo, cancelaron el vuelo, y dijo él, pues no voy, si alcanzo a llegar, si me voy ya, y empezándole. Llegó empezando así el programa, ¿cuántos capítulos llevo? Es como cinco, ¿no? Ah, y el de los españoles, exacto. Sí, van cuatro, van cinco. Me traigo un mosquito. Yo también, wey, es que ya me lo pasé. Entonces decía, que se has comido insectos, pues aquí ya dos como tres. Mi primera vez, he comido insectos, wey. Puta madre. Ya vámonos, compadre, que nos van a comer estos weys a nosotros. Saludos, ánimo a todos. Gracias.